¿Qué tal amigos? Buenas, hola, buenas tardes. ¿Apetece una tier list? ¿Vale? La tenía pendiente hace un montón de tiempo, la llevo prometiendo creo que medio año que empezar ya con las putas tier list, porque me las llevan pidiendo un montón de tiempo, yo también llevo queriendo hacerlas eso sí, hacerlas es un coñazo, porque tienes que estar sacando la imagen de cada juego de Steam, subiendo es un poco coñazo hacer la tier list, ¿vale? Pero una vez hecha, no hay excusa. Así que hoy empezamos tier list de Old Survivors, apetece bastante. También un poquito chill, hablar y estar aquí y saber vuestra opinión Hola Knight, cariño, ¿cómo estás? Besitos. Hola Rocken. ¿Qué tal señores? Un traguito Bueno, antes de nada, porque sé que... que saldrá algún comentario por algún lado Esta tier list no es objetiva, ¿vale? Es completamente subjetiva. Es mi opinión de los cuarenta y tantos títulos que voy a no analizar de los que voy a hablar de ellos. No los voy a analizar, no soy analista de videojuegos no soy periodista de videojuegos, no tengo criterio... un criterio objetivo para analizar nada ¿Vale? Lo digo porque hay gente, seguramente, quizá... No, es que no tienes ni puta idea No tengo ni puta idea, ¿vale? Soy una persona que juega videojuegos, ya está Lo grabo y lo subo a YouTube. No tengo ningún criterio profesional para analizar nada Entonces, he jugado a un montón de Old Survivors porque es uno de mis generos favoritos y simplemente es mi tier list, es mi opinión, ¿vale? También me gustaría hacerla con vosotros saber qué opináis y subir y bajar de categoría algún que otro juego, no pasa nada pero es mi puta opinión, ¿vale? Cómo siento yo los juegos, cómo creo que están hechos o qué pueden mejorar, en qué están mal, lo que sea, ¿vale? También puede ayudar a algún que otro dev si ves este video, pues, ¿qué valoro yo en Old Survivor? Porque me lo han preguntado, ¿vale? En serio, algunos devs con los que yo me llevo bien, que me han preguntado mi opinión y me han pedido, pues, mi opinión de jugador o de creador de contenido, lo que tú quieras, de cómo debería ser un buen Old Survivor y les he hecho, a veces, un montón de listas, les he enviado audios de 10 minutos de las características que yo más valoro en Old Survivor, de las que menos y ya está, ¿vale? Así que no os toméis esto como una lista oficial de qué juego es mejor que otro porque, mano, a mí me puede parecer, Brotato, un top tier de Old Survivor pero a ti te puede parecer un mierdón y se respeta te lo digo ya, lo dejo aquí patente por delante, ¿de acuerdo? La lista es esta, ¿vale? Ya la tengo hecha, la creé hace como un mes o dos meses simplemente he ido añadiendo títulos que he jugado estos últimos días, como el Gatekeeper y alguno más, el Pesticide Not Require lo jugué hace muy poquito y me gustó mucho y no sé si alguno más se ha añadido Nordic Ashes, que salió la 1.0 hace muy poco y luego de otros, por cierto, no me acuerdo nada, ¿vale? Honestamente, de algún Old Survivor de aquí no me acuerdo nada, tendré que mirar en Steam, ¿vale? Tengo el revit aquí abierto, tengo que mirar en Steam un poquito el gameplay pero de todos estos, creo que de todos estos juegos hay vídeo en mi canal de indies o de roguelikes de todos estos, me parece, creo que están todos, incluso el Renfield, el Sea of Survivors juegos un poquito más desconocidos como el, ¿dónde está? El Gunsuit Guardians también está, mi canal el Fatal Zone, creo que están todos, ¿vale? Y el Bone Riser Minions lo subí hace mucho tiempo también Al final, la promo del Albion, ¿dónde quedó? Pues está pendiente en el aire, no me han contestado, fíjate supuestamente era una semana, o sea, una semana tras otra, pero no me han contestado en esta semana así que, no sé En fin, los juegos son el 20 Minutes Still Down, ¿vale? El Apocalypse Party, que lo jugué hace unos meses y me pareció la hostia El Army of Rune, el Beautiful Mystic Survivors, que es un juego que tiene una versión por... Bueno, ya veremos esto El Bone Riser Minion, Brotato, Bullet Boonie, Core Devourer, Crafty Survivors, Crimson Down, Deathmose Die Deep Rock Galactic Survivors, el Powerful Capibaras, Fatal Zone, Gatekeeper, God of Weapons Gunsuit Guardians, House of Storm, bueno, todos estos que están aquí, ¿vale? Son más de 40 títulos, a ver, son 6 por línea 6 por 7 son 42 45 títulos 45 títulos, chaval Vale, que hay mucho de lo que hablar He puesto 5 categorías, pero no sé si están bien Gente, ¿qué pensáis? Tengo los mejores Creo que no hay nada mejor que los mejores O sea, si yo pongo un Survivor aquí, quiere decir que no hay nada mejor que esto Bastante buenos Creo que es una... Es una calificación bastante honesta No es tan mal Nadie los recuerda Y basura ¿No? O sea, yo creo que un juego que sea malo Simplemente nadie lo recuerda Nadie lo recuerda en el sentido de que es tan malo O es que es malo y ha caído en el olvido ¿Sabes? Goti no creo que le ponga, ¿no? O sí, va a poner Goti Goti parece un poquito con el meme del canal, ¿no? Goti, bastante bueno No está mal, nadie lo recuerda Y basura Ya está Entonces Cuando queráis empezamos, ¿eh? ¿Están a uno del Zombie Survivor? Claro A uno del Zombie Survivor, si es el último Están ordenados Por orden alfabético ¿Vale? Porque si los ordenaba por, yo qué sé Por preferencia, pues ¿De qué sirve una tier list? Están ordenados por orden alfabético Pati Pero no puedo poner memes aquí Ojalá poder poner el emote del Pati ¡Me cago en la mosca! A ver si la veo y la reviento Si la veo por ahí, la reviento, tú Fredo, un respeto Los niños que entran en basura Son los All Survivors Pay to Win de celular Ya, pero eso no lo voy a analizar Yo voy a analizar, por cierto Que tampoco creo que he hecho un buen Una buena separación De cómo los voy a tratar All Survivors de Steam Que yo he jugado Y que yo conozco ¿Vale? Lo digo porque vendrá gente No, pero tal juego no está Si no está en esta lista Puede ser que ni lo conozca Ni lo haya jugado ¿Vale? Y si hay All Survivors de móvil Por ejemplo, Protato Móvil No lo voy a meter en esta lista ¿Vale? Son juegos de Steam Que he jugado y he subido a mi canal Ya está Es una lista de All Survivors De Only Indies Y de Only Rocklikes ¿Qué? Puedes poner emojis ¿Se pueden poner emojis aquí? A ver ¿Cómo lo hago, tío? Ah, mira A ver A ver si es posible A ver He puesto este Se ve con el fondo negro Te falta uno de los que ha jugado El de Wizard and Bullet ¿Cuál? No sé cuál es ¿Qué pasa, pecaso? Te compraste la de dos Y es mucho más difícil que el primero Es bastante más difícil Mucho más difícil La proyección es más lenta, además Wizard and Bullet ¿Cuál es ese? Wizard Wizard of Legend Wizard with a Gun No tengo ninguno de esos Wizard with a Gun No es un War Survivor Un mago que craftea pistolas Y va a un mundo Que luego vuelve a... Pero ese no es un Survivor Ese es el Wizard with a Gun Ese no es un Survivor Ese no es un Survivor Bueno, señores Va A ver Empezamos La movidita, ok A ver Primero de todos 20 Minutes Still Down ¿Lo habéis jugado? 20 Minutes Still Down Salió la 1.0 hace poco, ¿verdad? ¿Hace cuánto salió la 1.0? Hostia, hace un poquillo, ¿no? 8 de Junio, 2023 Hace un año Wizard... Eh, perdón Wizard with a Gun 20 Minutes Still Down A mí me parece un juegazo ¿Vale? Me parece un juegazo Muy minimalista Runs muy cortitas Un pixel art bastante lindo Quizá un poco escueto En... En su contenido ¿Vale? Y en su jugabilidad Es bastante escueto Porque es el típico Survivor Que cae en la... ¿Cómo decirlo? En la mecánica de quedarte quieto ¿Vale? Por mucho que tú te muevas Que te muevas por el escenario No hay nada que hacer Eso es una pena, tío Sigue un poquito la fórmula del Vampire Que luego la fórmula del Vampire La han ido evolucionando Pero el 20 Minutes No hay nada que hacer En el escenario, tío ¿Sabes? Y eso es una cosa Que yo A día de hoy Me parece un motivo suficiente Para bajar de tier un juego O para no jugarlo directamente Es un juego muy bonito Tiene bastantes sinergias Con las armas Tiene muchos personajes Tiene cuatro escenarios Creo que no tiene mucho más Y... El arte está bastante guay Es un poquito Lovecraftiano también Pero creo que es un juego Que te puede aburrir muy rápido ¿Sabes? Es un juego que te puede aburrir muy rápido Y de nada que le eches tres partidas Como que... No te invita a más ¿Vale? Porque lo que hay Es poco Es escueto Entonces, no es goti Para mí no es bastante bueno Para mí es un juego que no está mal Sin más ¿Sabes? Yo 20 Minutes Till Dawn Lo jugué en su momento Me gustó el concepto Pero te lo digo Juegas tres partidas Desbloqueas cuatro personajes Un arma diferente Y no hay más que hacer ¿Vale? Todos los personajes se sienten iguales Salvo que tienen un arma distinta Para mí es un juego que no está mal No me lo compraría por encima de otros ¿Sabes? Si me lo regalas O lo veo por dos pavos Igual me lo he hecho para... Me lo compro para echarme una tarde Y poco más ¿Sabes? Se le pongo después de que... Vampire... Sí, a ver Hay juegos que son víctimas De la... De cómo era la fórmula De los Hell Survivors Cuando salió Vampire ¿Vale? Que esa es otra cosa De la que hay que hablar Y cuando llegue Vampire Survivors Tenemos que hablar de esto Porque creo que Vampire Survivors Va a generar mucha polémica Yo creo, ¿Vale? Al menos en mi opinión Va a generar mucha polémica Este juego Entonces, son víctimas De cómo era la fórmula hace años La fórmula se ha ido redefiniendo Sobre todo con juegos como... Como el este ¿Cómo se llama? El de... El de los enanos, joder El Deep Rock Galactis El Death Must Die Son juegos que ha redefinido La fórmula muchísimo, tío Muchísimo, muchísimo Y eso hace mal A juegos de hace años Que siguen la del Vampire Pero bueno, da igual Vamos a tirar para adelante El Apocalypse Party Del Apocalypse Party ¿Dónde está? Yo lo jugué en su momento Me gustó bastante Es un juego que sí Que tiene cosas que hacer En el escenario Y... Y hay bastante diferenciación Entre los personajes Eso está guay ¿Sabes? No me mola mucho El rollito 3D isométrico No me acaba de cuajar del todo Sobre todo por el hecho De que tienes que esquivar cosas Hace un nuevo DLC del Vampiro ¿Cuál? No sé ¿Del V-Rise en ese? Entonces, este juego está guay Porque tiene mecánicas en los bosses Cosa que muy pocos World Survival lo tienen ¿Sabes? Que los bosses tienen patrones de ataque Eso me encanta Tienes cosas que hacer en el escenario De hecho, el escenario Es un poco... ¿Qué cojones es ese coche? Nunca lo había visto El escenario va evolucionando Con las dificultades Vas desbloqueando nuevas partes Del escenario Tiene un montón de sinergias Las armas tienen categorías O tienen sets ¿Vale? Que se potencian entre ellos Como los del TFT ¿Sabes? ¿Cómo decirlo? ¿Escuelas? ¿O categorías? ¿O sets? No sé cómo decirlo ¿Qué coño es eso? ¿Es una nave? Bueno, ya estáis viendo Es una fumada de juego ¿Vale? Este es el Apocalypse Party Este juego está guapo ¿Vale? Este juego está bastante guapo No excepciona Y te puede llegar a viciar un montón Porque además Las dificultades superiores Son muy desafiantes Este juego mola Este juego mola bastante Tiene un montón de personajes Tiene un montón de mapas Tiene un montón de voces Tiene historia ¿Vale? Tiene como una historia Que tú vas siguiendo Con los diferentes mapas Y tiene mucha personalización Tiene un montón de personajes Cada uno muy distinto Bastantes desbloqueos O sea Es un juego que Te va a dar un montón de horas Es bastante desconocidillo Pero tiene buenas críticas ¿Vale? Residentes tiene mayormente positivas Supongo que por los últimos DLCs Pero en realidad Tiene variadas No sé A mí me gustó bastante Yo lo jugué en su momento Y mola Además creo que es cooperativo O me lo estoy inventando Cooperativo en línea Es cooperativo ¿Sabes? Es un punto más ¿Sabes? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 10 pavos Cuesta 10 pavos Es un juego chino Si no me equivoco Pero está muy bien ¿Vale? A mí sobre todo Tío Que tengan Mecánicas de los voces Y que haya cosas que hacer En los mapas ¿Sabes? El moverte por el mapa Para conseguir altares Para conseguir armas Y tal Me mola Entonces No es un goti Pero para mí es bastante bueno ¿Sabes? Este juego para mí Es bastante bueno Lo dejo así Y con bocadillo en silla Al patio del colegio A ver Supongo que podríamos hacer Un poquito más diferenciación Entre las categorías Pero yo creo que así está bien ¿Sabes? King of Newlands Está fino Estamos hablando de Old Survivors Capable Pero sí Está muy fino ¿Qué viene ahora? El Army of Rune Army Perdón Army of Ruin ¿Vale? Este lo jugué yo en su momento Y no es malo Tiene un apartado artístico Muy bonito ¿Eh? Pero creo que era Lo mismo que Esto era el Vampire Survivors En 3D ¿Vale? Esto es Vampire Survivors En 3D Es un Vampire Survivors En 3D Literal No hay nada que hacer En los escenarios Hay algunos Algunos altares Poca cosa Es un juego muy desconocido También te digo Los personajes son un poquillo distintos Más allá de que cada uno Tiene armas diferentes ¿Sabes? Tienes el mago que lanza fuego Tienes el otro que ataca con una espada Es una fórmula muy sencilla O sea Es un juego que hace las cosas Pues Simplemente Pues para ¿Cómo se decirlo? Para cumplir ¿Sabes? Coge la fórmula de Lord Survivor Hace lo mínimo Lo 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 maquilla con un diseño bonito Y ya está Pero creo que es un juego Que te va a dar un par de horas Y no te va a dar mucho más Las mecánicas de los enemigos Y de los bosses Es que van hacia ti Ya está No tienes mucho más que hacer ¿Veis? Todos los enemigos Siguen la fórmula de El malo está en el centro Vamos a por él Vamos a encerrarle Y matarle No hay mucho más que hacer ¿Sabes? No hay quest Creo que no hay Sinais entre las armas Hay poco contenido No es que sea Una basura Pero honestamente Yo diría que nadie lo recuerda ¿Sabes? Siento que es un juego Que nadie lo va a recordar No hace nada especialmente importante Ni relevante Ni interesante ¿Sabes? Hace lo mínimo Y lo hace Simplemente para cumplir Para ser un Lord Survivor Ya está Dice Quiero ser un Lord Survivor Vale Ponme un personaje en el centro Atráeme a enemigos Dame level ups Para que las armas sean más fuertes Y ya está No hay nada más ¿Sabes? No, no es basura No es basura Basura son otras cosas Basura quizá hay alguno ¿Sabes? Quizá por aquí hay alguna basura De hecho Hay aquí algún juego Que a mí me parece una basura Pero quizá no lo ponga como tal Pero lo diré ¿Vale? En fin Vamos rápido Que son 45 títulos Beautiful Mystic Survivors Beautiful Mystic Survivors Para mí es bastante bueno Lo voy a poner aquí desde ya ¿Vale? Y no es porque sea un juego Que sea Que sea porno ¿Dónde lo pido? Aquí No es porque tenga una versión porno Ni nada por el estilo Pero a mí me pareció Bastante bueno, tío No voy a poner Starry Valley Lo pongo Knight para ti ¿Vale? No te preocupes De hecho creo que Starry Valley Creo que tiene un mod Or Survivor Este juego Es un Or Survivor Chino De waifus Pero está guapo, tío Está guapo Tiene muchísimos personajes Un montón de desbloqueos Los escenarios Son bastante interactivos Los bosses Los level ups de las armas Con sus sinergias Está guay, tío Visualmente es espectacular El gameplay era muy fluido Las animaciones Ya veis Muy bonito Tiene una versión Para más 18 O sea Esta clase de juego Que tiene una versión Más 18 Y luego te saca Una versión más light Para poder vender En occidente ¿Sabes? Básicamente Para poder cubrir Ambos Ambos públicos Pero es un juego guapo Un juego que cumple Un juego que hace Las cosas bien A mí me mola El problema Este juego Que cuando llegas A niveles muy altos Se petan los FPS Que flipas Porque hay un montón De partículas Es una locura De partículas Este juego Pero está bastante guapo Este juego está muy bien Muchos escenarios Muchos personajes Muchas armas Muchas sinergias Mucha progresión Está guapo, tío El Neofite me suena Creo que sí Viejo guarroso Que no, cojones Que no tengo La versión guarra De este juego No sé ni cómo se llama Espérate Voy a mirarlo La versión guarra De este juego Se llamaba ¿Cómo era, tío? Mierda Por aquí estaba Bueno, es una versión Que es lo mismo Pero que en lugar De las animaciones De las chicas Estar vestidas Están sin ropa Ya está Pero no te compras Un juego por eso Bueno, de hecho Yo no tengo Ni un solo juego pornoso De verdad Ni uno Entonces, para mí Beautiful Misty Survivors Quizá bastante buenos Mucho A ver Para mí me gustó un montón Este juego Me gustó bastante Pero no sé si sea justo Ponerlo en bastante bueno Porque al fin y al cabo Es la fórmula del Vampire Un poquito tuneada Lo mínimo Con animaciones lindas Pero la jugabilidad en esencia Es lo mismo que el Vampire Yo lo pondría en verdad No está mal No está mal Vale Es un juego que te llega Si lo compras Te echas unas cuantas horas Y lo puedes platinar Incluso Porque vicia Vicia Pero no sé si hasta el punto De que sea bastante bueno En todas sus mecánicas Y las cosas que haga Las haga de forma excepcional Así que bueno El Sexy Mystic Survivors Ese Si queréis la versión Not safe for work De este juego, señores Sexy Mystic Survivors Está guapo Verdad No, vale Ya está Eh Bonraiser Minions Tío, nos estamos quitando Juegos un poquillo desconocidillos ¿No? Luego ya vendrá La chicha buena El Bonraiser Este Seguramente nadie lo recuerde ¿Vale? El Bonraiser No lo recordará ni Dios Es un juego muy minimalista Muy sencillo Muy de 16 bits Parece como si estuviese jugando A la Super NES Lo cual para mí no es un problema A mí los gráficos No me sudan completamente A los cojones Pero Igual Soy un poco injusto Analizándolo ahora Porque yo lo jugué cuando salió No sé si tendrán Lo 1.0 Pero es un juego muy sencillo ¿Vale? Es un juego muy sencillito Eras como una especie De negromante Creo Ibas invocando esqueletos O sea, creo que la mecánica Del juego es que tú Invocabas los diferentes esqueletos Los construías O sea, tus armas Eran los propios Minions Tus minions Se llaman Bonraiser Minions Tú levantabas esqueletos Y luego esos esqueletos Los ibas mejorando Como subiendo los de tier ¿Sabes? Con los niveles y demás No está mal Las runes son muy sencillitas ¿Vale? Es un juego cortito Es un juego sencillo Es un juego que cumple Y por lo que veo Parece que han introducido mecánicas Que al principio no estaban Así que Me sabe mal Ponerlo en una categoría Que no le corresponda Nadie lo recuerda Porque es un juego muy desconocido Que ha pasado desapercibido Pero quizá Igual entre uno y otro ¿Sabes? No está mal Y nadie lo recuerda Yo creo que es mejor ponerlo aquí No es un juego del todo malo ¿Sabes? No es un juego del todo malo Tiene mecánicas muy chulas ¿Royos Necro Smith? Sí, es un poquito como el Necro Smith Tú eres un invocador Y vas construyéndote Tus propios minions ¿Vale? Tú invocas un guerrero con espada O sea, un esqueleto con una espada Y ese esqueleto con una espada Lo subes de tier ¿Sabes? Y a medida que lo vas subiendo de tier Con la experiencia Va ganando Diferentes habilidades Se va siendo más grande Se divide en dos O tiene dos espadas Cosas así Entonces Está guay ¿Sabes? Yo cuando lo jugué estaba bien El contenido era bastante escueto Pero parece que le han metido más cositas ¿Sabes? Así que Ponerlo en nadie lo recuerda Me parece injusto Además tiene muy buenas valoraciones Y mira Tiene bastantes valoraciones Así que nadie lo recuerda Es injusto Yo lo pondría en no está mal Porque realmente no está mal No es un juego que esté A la altura de estos Pero Me parece bien Hay que darle otro try Hostia Pero que si ponemos Hay que darle otro try Pondría muchos juegos Que antes no he jugado Que antes he jugado Y ahora no ¿Sabes? Nada Yo simplemente Lo dejaré así Y ya está La mosca de los huevos ¿Qué pasa? Correos Recanto Mati Que nos había saludado Señores Brotato Se viene chichita aquí ¿Eh? Empieza a venir La chichita En esta fila Hay barbaridades De juegos En esta fila Hay cosas muy top Brotato Goti Ya está ¿Qué podemos decir De Brotato? Es que ¿Qué podemos decir De Brotato? ¿Brotato redefine La fórmula? Para mí sí ¿Sabes? Para mí Brotato Es un claramente Goti Es un juego Que hace De la fórmula Or Survivor Algo mucho más Interactivo Y disfrutable Que cualquier otro ¿Vale? Cada partida De verdad Es muy diferente Puedes hacer builds De lo que quieras Con cualquier personaje Evidentemente Hay personajes Que por su naturaleza Por sus atributos Se enfocan más En una build Que en otra Pero puedes hacer Lo que te dé la gana En este juego Las partidas son una locura La dificultad escala Un montón Es súper desafiante Le hemos echado Una cantidad de horas ¿Cuántas horas le he echado Brotato 100? Tiene capacidad para mods Lo cual es una barbaridad Sigue sacando contenido Muy lento Pero siguen sacando Dentro de poco Se viene un DLC Tiene el modo infinito Es una barbaridad Tío Es una barbaridad Es un juego súper divertido Es un juego que te vicia Está en móviles No sé Es que Creo que no hay nada mejor O sea No hay una fórmula superior A la de Brotato Además es un juego Que con lo de la tienda Mola un montón ¿Sabes? No se limita a ser Venga 20 minutos Sobrevivir 20 minutos Y ya está Si no Por oleadas Que está guay Las oleadas evolucionan Tienes una tienda En la que vas Pues gestionando también el dinero Comprando cosas No sé A mi Brotato Me parece un juego real Creo que Realmente Hay poco que decir ¿Sabes? Hay poco que decir de Brotato Es un juego que merece ser un goti Un goti tier list Y ya está Todo el mundo lo odiaba Porque te quitaba stats Algunas cosas ¿De qué? Te quitaba stats Algunas cosas ¿Cómo es eso? La mosca que tienes A la mosca le voy a meter un ostión En cuanto la vea Es que Si se para por algún lado La voy a reventar Te lo prometo En la tienda Ah bueno Sí Sí claro Es que además Llegó un momento En el que La fórmula Era la que era Con el Vampire Luego llegó Brotato Y dijo Eh Yo tengo mucho que decir al respecto ¿Sabes? Y lo hicieron muy Pero que muy bien Habrá un Brotato 2 Yo me he esperado Un Brotato 2 Fíjate Cuando La AAA Initiative Yo me he esperado Un Brotato 2 Más que un nuevo DLC Que ya dijeron Hace tiempo Que habían dicho Que iban a sacar un nuevo DLC A mi me encantaría Ver un Brotato 2 Con la fórmula Aún más redefinida ¿Sabes? Me molaría un montón A ver Ballet Booney Ballet Booney Tío lo de Nadie los recuerda Eh Voy a poner aquí Creo que Nadie los recuerda Me parece injusto Debería poner Eh ¿Qué pongo tío? En lugar de Nadie los recuerda Algo como Sencillo O cumple O ¿Qué podríamos poner En lugar de Nadie los recuerda? Flojete Un try Un try y poco más Un try Y poco más Ya está, ¿no? Hola, bamba Esperaba más de ti Un try y poco más Mejorable Normalito Un try y poco más Bullet Booney Es un try y poco más ¿Vale? Para que no lo conozca Este juego salió hace Hace poco De hecho El Bullet Booney Me parece que salió este año ¿Verdad? 4 de marzo de 2024 Salió este año Y es un juego Que lo mismo Es bonito Es bonito Y ya Tú empiezas como una especie de búnker En ese búnker Te equipas Una Un arma Equipas un personaje Que el personaje pues tiene su naturaleza Tiene más dodge Tiene más daño Tiene más velocidad de ataque Etcétera Te equipas un arma Un bazoca Una escopeta Lo típico, ¿no? Y te equipas un perk El perk es en plan Hace más daño de veneno Disparar un proyectil extra Etcétera Y te lanzas al mapa Y el mapa es La cosa más escueta Que te puedes echar a la cara ¿Vale? Es bonito porque es pixel art Pero el mapa es esto ¿Vale? El mapa es una caja de tabaco Esto De hecho, mi principal queja con este juego Es que no puedes moverte por el escenario Llega un punto en que los enemigos te rodean tanto Que es súper frustrante De mover ¿Vale? Tú tienes una especie de aura de visión En el que los enemigos que están fuera No los ves, me parece Hasta que entran dentro O los ves regular o algo así Pero es muy sencillo Lo típico Los enemigos vienen hacia ti Consigues experiencia Subes nivel Te haces un poquito más fuerte Y ya No tiene nada El escenario no es nada interactuable Los bosses no tienen mecánicas Aparte de tener mucha vida Y no tiene progresión ¿Vale? Una vez acabas una run Consigues como dinerito Ese dinerito lo inviertes en comprarte Un nuevo personaje Comprarte una nueva arma Y ya ¿Sabes? Lo he dicho A este juego le das un try Y lo desinstalas No es un juego feo ¿Vale? Pero creo que puede haber sido Mucho más de lo que es De verdad Uy, perdón Siento que se quedó en Un try y poco más De hecho es lo que yo le di Yo le di un try Lo grabé Y lo desinstalé No me invitó A nada más A nada más Pero bueno Lo podéis probar El juego es bastante barato El juego vale 3 euros Creo, ¿no? A ver El juego vale 5 euros Perdón Vale 5 euros Creo que lo tenéis ya disponible La 1.0 Pero vamos Mira, mayor update Le han metido cosas ¿Pero qué le han hecho? Mejorar las armas Bueno, cambiar las armas Tres armas Tres power-ups Y una nueva interfaz Ah, guau Enorme el contenido En fin Ah, mierdonazo el qué Fredo Fredo sí que es un mierdonazo Vale, core de bowler ¿Este cuál era? Fíjate que de este ni me acuerdo Por cierto La tierless ¿Cómo la veis hasta ahora? No hay ningún juego En patí Hay un goti Tres en media tabla Dos que pueden ser mejores Y uno que es bastante bueno Justa Está bien, ¿no? Sí Estaréis de acuerdo, ¿no? Un poquito a poco A ver, podría ir poniendo Y vamos hablando Pero mejor uno por uno, ¿no? Un traje y poco más Ya está A ver, core de bowler Un traje y poco más Este juego ni me acuerdo Te lo prometo Sé que lo jugué Creo que es el típico Or Survivor Que hago Para exprimir un poco La fórmula Ya que están de moda Quiero vender Pero no tiene No tiene alma este juego De hecho Tanto el Tanto el El UI del juego Como los tooltips Como el Como se llaman Los fonts y demás Es todo Asset básicos Del No sé si Del Unreal O del ¿Cómo se llama el otro, coño? ¿Cómo se llama el otro motor? Que nunca me viene a la cabeza Tengo en la mente Envidia Envidia no es Unity ¿Sabes? Son como assets De Unity Es como muy genérico ¿Sabes? No tiene nada especial Es un juego que es eso Le echas un try Y poco más Es que te juro Que lo pondría en mierdón Es que es un juego sin alma Hecho para exprimir la fórmula Y aprovecharte de la popularidad De los Old Survivors Pero no tiene nada Vale, tiene progresión Al acabar la partida Lo cual se agradece Que es una cosa que a mí me gusta ¿Sabes? Hola Romy Este juego Tiene progresión Pero bueno La progresión es la más sencilla Del universo Hago más daño Tengo más vida Tengo más CDR Y ya está Pero de restos Es lo más genérico Que hay en la Tierra Bueno, quizás esto Mira, los aumentos Y los componentes Le pueden dar un toque Más diferenciador Con respecto a otros Se agradece ¿Sabes? Pero es la hostia De genérico Es la hostia De genérico Entonces O se puede comer Un patí O se puede comer Un try y poco más Quizás un patí No sea lo más justo Porque es un juego Que al menos tiene trabajo ¿Sabes? No se limita Como el Bullet Bunny Quizás el Bullet Bunny Sí que podría ser mierdón Ahora pensándolo Porque el Bullet Bunny No tiene ningún tipo De progresión Y si no tienes progresión Para mí un Old Survivor De hecho Así Un Old Survivor Sin progresión Es un mierdón Ya está Esa es mi opinión ¿Vale? Si tú acabas una partida De un Old Survivor Y esa partida No te sirve Para ser un poquito Más fuerte En la siguiente O tener un desbloqueo Nuevo Que te haga sentirte Un poco más capaz De pasarte Una dificultad mayor Para mí es un mierdón ¿Vale? Para mí es un juego Que simplemente Milquea la fórmula Para aprovecharte ¿Sabes? Si no metes progresión Es que No respetas La fórmula del juego ¿Sabes? Entonces yo creo que Bullet Bunny Sí que es un patí Y Core Devourer Es un try un poco más Cerca de mierdón ¿Eh? Bastante cerca De... Bueno, mierda Tío Eh... Va a poner patí Me da un poquito de pena Pero... ¿Cómo puedo quitar el... Espérate Pegar como texto sin formato? Vale Si hago esto Espérate Ah, perfecto Patí ¿Y por qué se pone así? Espérate ¿Va a ser una cosa? Mirad Soy muy listo Joder Que listo soy Vale ¿Dónde colocaron Después Dive? No hemos llegado todavía Está aquí ¿Puedes mirar la tabla y ver? Ah, vale Ya está Está aquí Desmontada ¡Hostia! ¡Crafty! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Crafty Survivor! Señores Si no conocéis Crafty Survivor Crafty Survivor es un goti ¿Vale? Este juego es un goti De verdad, ¿eh? Y por encima de Protato Lo siento mucho Este juego no tiene el éxito que merece Este juego de verdad No tiene el éxito que merece Esta es mi opinión Recordad, ¿eh? Por mucho que ponga aquí variadas Este juego tiene una personalización De personajes tan brutal O sea Es una locura Aquí lo veis muy sencillito ¿Vale? Es un juego que empieza sencillo Tienes un ataque básico Los enemigos vienen a por ti Tienen mecánicas Hay cosillas en el escenario Consigues recursos Porque puedes picar madera Puedes recolectar no sé qué Pescar peces No sé cuánto O sea, puedes recolectar recursos Que te sirven luego Para mejorar tu asentamiento Y tu asentamiento es tu progresión ¿Vale? Pero solo Con lo diferente Que son los personajes Es que aquí tú no haces builds ¿Vale? Tú no haces builds Con los personajes Sino que los personajes Tienen un set de habilidades Y ese set de habilidades Tienen diferentes mejoras Que eliges una u otra ¿Sabes? Y si vas por un lado Pues esta habilidad Se comporta distinto Y si vas por otro lado Esta habilidad hace algo diferente ¿Sabes? Y tienen varias habilidades Y tú solo puedes elegir cinco Tienes, digamos, la Q La W La E La no sé qué Y la R Las utilizas como si fuese el LOL Y cada personaje Es tan diferente Es una locura, tío De verdad Mira, este es el leñador ¿Este cuál era? Este no sé ni cuál es Ese es nuevo Tienes al cocinero Que utiliza rollos de cocina En plan Utilizas una parrilla Que cuando la pones en el suelo Empiezas a quemar los enemigos Tienes también como un refrigerador Que lo pones y congela A los enemigos alrededor Tienes como especias Que se tiran sobre los enemigos Y les metes un debufo Este es un pescador, creo Algo así Entonces, estos recursos que consigues Te sirven para mejorar Tu base ¿Vale? Entonces tienes un camino En las diferentes fases Que tienen pues salas secretas También tienes salidas secretas Que te llevan a mapas ocultos Que tienen recursos nuevos O recursos de más valor Hay bosses De hecho hay salas como esta Que son especiales Donde hay un boss especial Un boss muy tocho Tienes salas que tienen potenciadores Para conseguir más recursos de X tipo Tengo bastantes vídeos De este juego, pecaso En Only Rocklives Tengo bastantes vídeos del Crafty Es que el Return no lo he jugado, Mati No puedo ponerlo aquí ¿Veis? Entonces tienes un pueblo Que tú vas construyéndolo Tú construyes, por ejemplo Restaurantes Construyes la sala de correos Construyes no sé qué Construyes la forja Y cada edificio Te da una potenciadora diferente En plan Attack speed Te mejora el daño No sé qué Y con los recursos que consigues Mejoras las diferentes casas A nivel 1 A nivel 2 A nivel 3 Y te desbloquea personajes nuevos De verdad Tiene un montón de progresión Los personajes son súper diferentes Entre ellos Pero guapísimo, tío Lo diferente que son los personajes Mola tanto Son tan divertidos de jugar Se sienten tan bien Y los escenarios son un vicio Cada escenario es diferente Enemigos nuevos Mirad, son los personajes Tienes al cocinero Tienes al escultor El escultor muy un montón Porque pone estatuas Y tú las estatuas Las cincelas y tal O son como Torretas Tienes a la tejedora Que la tejedora mueve un montón Tiene como un hilo y una aguja Y te puedes mover con ello Y electrificarlo y tal Este es el leñador De hecho, el leñador El leñador es el único Capaz de poder talar árboles ¿Vale? En los escenarios hay árboles Y algunas salas Algunos escenarios Tienen caminos ocultos Bloqueados con árboles Entonces tienes que entrar Con el leñador Abrirte ese camino Para poder desbloquear El nivel secreto ¿Sabes? Mira, a Gryana No la he jugado yo Que es la granjera Las voy a quitarme aquí Para que veáis Esta es la granjerita El pescador ¿Y este quién es? El herrero Estos últimos tres No los he jugado yo Mola mucho, tío Además es muy bonito, eh Mira el pescador ¿Ves? Todo habilidades de acuáticas Peces y demás Esta es la tejedora Con la bola de lana Las tijeras Con los hilos Te desplazas con los hilos Cuando tiras un dash Clavas como una aguja Y luego activas Y las electrificas Y los enemigos que tocan El hilo Se mueren, ¿sabes? Gente Este juego está guapo Este es el crafty Este juego es goty Hacedme caso, eh Mejor que Brotato Es que cómo le doy Espérate que está la mosca Aquí en el foco Cómo le doy, tío Hija de puta ¡Ah! No sé si le di No podía darle Estaba en el foco Yo creo que es mejor Que Brotato Solo que Brotato Es más popular ¿Sabes? Y más sencillo No es un juego En el que tengas Que progresar tanto No tienes un pueblo Que vas crafteando No tienes que farmear Porque este juego Tienes que farmear ¿Sabes? El crafty tienes que farmear Que es quizá El punto negativo Que tiene el juego La progresión es un poco lenta Y tienes que hacerte Muchas veces los escenarios Para conseguir recursos Y mejorar los edificios Brotato no Brotato La fórmula de Brotato Es mucho más sencilla Abres Brotato Te echas una partida Con un personaje Llegas a fase 20 Y ya está Desbloqueado ¿Sabes? En crafty no En crafty tienes que progresar Un poquito más Entonces Pero creo que Es mejor en todo lo que hace Tío Es muy completo Es muy bueno Crafty es muy bueno Yo lo recomiendo ¿Vale? Recomiendo muchísimo Tengo vídeos en OnlyRocklikes Por si lo queréis ver De hecho me está picando Las ganas de jugarlo A ver Siguiente Crimson Down Hostia Crimson Down Ni me acuerdo A ver Crimson Down Crimson Down Variadas Variadas Vale Un Vampire Survivor Pochete Me acuerdo Vale Me acuerdo de este Es un Vampire Survivor Lo mismo Que tienes Progresión de asentamiento ¿Vale? Tienes progresión de asentamiento Consigues recursos Y consigues Pues Mira Madera No sé qué En las runes Y mejoras el asentamiento El asentamiento es Pues tienes más daño Debergar un personaje Un arma Pero el gameplay Es un poco malo Tío El gameplay Era pochete El gameplay Era súper genérico La progresión está bien Tienes un árbol De talentos Un árbol De habilidades Que vas comprando Con las habilidades Y mejoras Con las habilidades Con la experiencia Y con los recursos Y mejoras Los diferentes personajes Pero El gameplay No me gustaba Tío O sea Está todo bien planteado Menos el gameplay El gameplay Era un poco soso Bastante soso De hecho Si tienes una lista De misiones Me acuerdo Tienes una lista De misiones Que ibas cumpliendo Y te daban recompensas Con la lista de misiones Pero No Creo que este juego Es un try Y poco más Ya está Sin más Creo que es un try Y poco más Deathmose Die Deathmose Die Es un goti Ya está Siguiente No Deathmose Die Para mí Creo que es La fórmula ¿Cómo decirla? La fórmula Perfeccionada ¿Sabes? Para mí Deathmose Die Es la fórmula perfeccionada La jugabilidad es demasiado buena Tiene muy buena progresión Tiene un concepto RPG Que a mí particularmente me encanta Como si fuese un RPG Como si fuese un diablo Con luteo Los bosses tienen mecánicas Se hace bastante difícil A mí que aumentas la dificultad Tiene modificadores de dificultad En los diferentes escenarios Tiene lore Los personajes son bastante carismáticos Además se comunican Se hablan entre ellos Cada run hay algo distinto Me recuerda un poquito a Hades En ese aspecto ¿Sabes? Cuando acabas una run Vas de nuevo al pueblo Y puedes hablar con las personas Y te cuentan cosas ¿Sabes? Los personajes se comunican entre ellos Y tienen lore entre ellos Es muy bonito El pixelar es genial No sé Yo a este juego Le tengo un cariño especial Y me parece maravilloso Además Los héroes Rollo Hades Es que Esto tío A mí esto me flipa ¿Sabes? El hecho de que tengas Una pestaña de equipamiento Y que sea en las runs O en la tienda Donde consigas mejores cosas Hace que la siguiente run Sea mejor ¿Sabes? En plan La primera run La hace sin objetos Vale No llego lejos De repente En la siguiente run Consigues una espada Vale Llego un poquito más de daño En la tercera run Con esa espada He podido matar al primer boss El primer boss Me ha soltado un casco Y me ha soltado unas botas Con esas tres cosas Que se conservan A la cuarta run Puedo llegar un poquito más lejos Y así te vas viciando Que es una locura Te vices un montón Tienes un montón de personajes Todos son muy distintos Les cambiaron en el acto 2 Les cambiaron las formas de ataque De progresión Han puesto un árbol de talentos Para cada personaje Eh... No sé Las habilidades de los dioses Son la polla Esto lo cambiaron ¿Vale? El pixelar es la hostia Recuerda mucho a Diablo El escenario Es súper interactivo Tienes que estarte moviendo Constantemente Porque la gracia del juego Es encontrar los altares Los altares son los que te ayudan Mucho a progresar Aparte de subir de nivel ¿Vale? Estos altares de aquí Te dan bendiciones Te dan perjuicios Si tienes mala suerte La polla Es tan distinto El sistema de dioses Es muy aloades Es muy aloades Es súper ades esto Las bendiciones Tienen rarezas Como veis Esta es legendaria Y puedes adaptar El personaje a la vil Que te salga de la polla Mira Esta run Me apetece una run De invocación Estás con la hechicera Pues de invocación Me apetece una run De attack speed Me apetece una run De cadena de relámpagos Está muy guapo Tío Cada 7 minutos Te llega un boss Y si te pasa la dificultad Luego tienes modificadoras De dificultad Que te hacen que el loot Sea mejor todavía Death must die El juego se trata De matar a muerte ¿Vale? Pero por ahora En acto 1 y acto 2 No está la muerte todavía No sé si estarán En el acto 3 O en el acto 4 Es un juegardo Death must die Un juegardo Y vale 6 euros Tío Bueno 7 Es que Qué cojones Tío Vale 7 euritos De mierda Que igual en Latinoamérica Te vale 2 euros O 3 No sé cuánto costará En Latinoamérica Yo creo que Si alguien dice Que Death must die Es malo Que se lo haga mirar Porque es un juego De la hostia Es muy viciante Es muy muy viciante Se lo escuché a un amigo Que opina que un juego Es bueno Solo si su streamer Lo aprueba Venga Tu amigo No tiene personalidad Tu amigo Basa su personalidad En lo que dice Su streamer favorito Bueno que se compre Una personalidad ¿No? 4 pavos en Latam No hay excusa Para no comprarte Death must die A 4 euros Lo siento O sea es que Poner este juego A 7 euros 4 euros en Latam Críticas muy positivas Debería tener Debería tener Mejores valoraciones Yo creo No sé porque Tiene muy positivas No sé si habrá algo malo En el último En el acto 2 O algo Pero ¿Qué viene ahora? Deep Rock Galactic Survivor Vale con Deep Rock Galactic Survivor Tengo un dilema Podría ser perfectamente Un goti O podría ser Bastante bueno Sin más Pero creo que Los elementos Que definen a Deep Rock Galactic Survivor Lo hacen goti ¿Sabes? A pesar de lo que yo pueda Opinar O como pueda sentirme Con este juego Creo que sus elementos Lo hacen goti Es muy bueno tío Es muy bueno Deep Rock Galactic Lo hace muy bien Han cogido la fórmula De Lord Survivor Y la han llevado A un nivel Que yo no me esperaba ¿Sabes? Con ese rollito De minar A mi particularmente Las mecánicas de minar Me encantan Me flipan Me encanta que tengas Que minar en el escenario Que tengas objetivos Diferentes builds Personajes Escenarios Progresión Tiene bastante progresión Que los propios recursos Que consigues en la partida Los utilizas luego Para mejorarte A los personajes La dificultad Era la hostia ¿Os acordáis? La dificultad Era una fumada De hecho Yo cuando más me cabría Con un juego Es porque más me gusta Si te gusta la dificultad De un World Survivor Deep Rock Galactic O sea No hay otra cosa Tiene mucha personalidad Porque es descendiente De Deep Rock Galactic Que ya es un juego Que tiene mucha escuela Que tiene muchos años Que tiene muchos seguidores Y el Survivor Ha cogido la fórmula De Deep Rock Galactic Y la ha convertido En Survivor Lo han hecho Bastante bien ¿Sabes? Tiene que pulirse más Yo no creo que puedas Pulirlo más Yo creo que simplemente Lo que puedes meter A Deep Rock Galactic Y Survivor Son mejoras de calidad de vida Y más contenido ¿Sabes? Puedes hacer que El robotito que te acompaña Sea mejor Que lo van a hacer Le puedes meter Más variedad A los enemigos Que lo van a hacer Puedes meter Más variedad A los bosses finales Que lo van a hacer De hecho ya han anunciado Reworks a los bosses finales Hay incluso un boss Que es doble Y... Pero poco más Quizá retocar un poco Las dificultades Que en Peligro 5 Era una locura Pero yo creo que La fórmula La fórmula de Deep Rock Galactic Survivor Está muy bien O sea Se aleja bastante De lo convencional Del típico Me quedo en el centro Los enemigos vienen a mí Sino que tienes que cumplir objetivos Y moverte por el escenario Y minar Y demás Y sobre todo Depender bastante De los power-ups Que hay partidas En las que te salen Power-ups buenos Y otros que te salen malos Y dices Joder No me ha tocado lo que quería ¿Sabes? Pero te pica mucho más Sobre todo para buscarlo Luego en la tienda Bueno chicos ¿Qué pasa Luis? Mi problema es que Hay ocasiones Donde es demasiado aleatorio Y las partidas dependían Más de circunstancias random Que de tu habilidad Eso pasaba en Peligros altos Yo creo que en Peligro 4 Y Peligro 5 Dependía mucho De que tuvieses Los modificadores adecuados Sobre todo para conseguir Los logros ¿Os acordáis? Lo de minar 600 de oro Era como Colega Te minaré 600 de oro Si me permites Con los power-ups Conseguirlo Pero eso ya no es Eso ya no es tanto Problema de De la De la fórmula del juego Sino de Como estaba balanceado ¿Sabes? Y eso es una cosa Que se puede retocar De un parche a otro La fórmula en sí La esencia del juego Para mí es perfecta Es un juego que es Bueno tío Es muy bueno No me termina de convencer Pero si está en GOTY Igual no es raro Yo lo pondría en GOTY Porque le eché Una cantidad de horas Absurdas Le eché un montón de streams En mi canal Funcionó muy bien Pero vamos No me condiciona eso Que sea GOTY Sino que yo Lo sentí como un juegazo ¿Sabes? Para mí es un juegazo O sea No es el típico juego De que le he echado un try Y poco más No es el típico juego Que bueno No está mal Lo he echado un par de Un par de partiditas Y tal No es el típico juego Que yo digo Es bastante bueno Sin más Y no lo he jugado más Es un juegazo Le he dedicado muchas horas Y me gustaría platinarlo ¿Sabes? Y creo que lo merece Para mí está la altura De estos tres Además es muy distinto A los tres ¿Sabes? Fíjate que estos cuatro Son muy diferentes entre ellos Que es algo que no hemos mencionado Son GOTYs Porque son muy buenos Y son muy diferentes entre ellos No hay ninguno que se copie de otro Pensadlo Estos cuatro son muy diferentes En lo que hacen Y son more survivors ¿Sabes? Entonces al Deep Rock Galactic Aún le queda mucho contenido Le quedan muchos parches Le quedan muchas cosas Por mejorar Por equilibrar Pero tal como está Me parece juegazo Tío Juegazo Y me parece que es barato ¿No? Pues me he calentado Diez euros Bueno Dejo un vídeo Por si alguien no lo ha visto Además es bonito ¿Eh? Además es bonito Por cierto Han reducido El número de comentarios Que hace el narrador Gracias ¿Os acordáis? Que era un puto pesado Metieron un parche Hace un par de semanas En el que reducían Las líneas de diálogo O la constancia Con la que el narrador Te hablaba Y era como Cállate la puta boca Bueno ¿Cómo hemos viciado A esto en directo? ¿Cómo le hemos metido horas? Además Cada enano Se siente tan diferente Cada enano Era especialista En algo diferente Y la ruga Era tan distinta Es un juegazo ¿Dónde quedará El que lo inició todo? Te refieres a A Vampire Mira, está Está todavía Muy atrás A ver Extremely powerful capibaras Un try Y poco más ¿Vale? Para que no lo conozca Ca... ¿Cómo se quiere capibaras? ¿Capibaras es pa? No Creo que A extremely powerful capibaras Le pasa lo mismo Que le pasa Al bullet bunny No hace nada Especialmente relevante Estás en el medio Del mapa Matas enemigos No tienes nada que hacer Bueno, tienes el plus De que es cooperativo Y ya está Es un juego casual Que puedes echar una partidita Con los amigos Para echarte unas risas Una tarde Pero no te da para más No tiene progresión Si no me equivoco O sea No tienes una moneda Un recurso Que al acabar la partida Tienes esto Tienes la tienda Ah no, si tenías Perdón Perdón, me he equivocado Este si que tiene Si tiene progresión Desbloqueas No has armas Me equivoqué Aquí si que tienes Pero era muy sencillo No se Es bonito Pero le echas un De verdad Le echas un try Y te basta Le pasa como a bullet bunny Es que No es memorable Este juego No se No hace nada Especialmente bueno Y el gameplay Es muy sencillo Es quedarte en el medio Matar bichos Y ya está La formula de siempre Sin ningún tipo de De No se tío De condimento ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la formula de siempre Y ya está A mi me dio para un try Me dio para grabar un video Bueno hice dos videos creo Jugué la demo Y luego jugué el 1.0 Y ya Si lo queréis jugar Es un juego baratito 6 euros Puedes jugarlo con amigos Pero te da para un try Y poco más ¿Qué pasa Mike? Su plus es tener capibaras Los capibaras son bonitos Los capibaras le gustan a todo el mundo Pero es como si yo hago ahora Extremely Powerful Michis Y hago un juego de gatitos Y la gente Ah gatitos No ¿Sabes? No La formula de Old Survivor Tienes que definirla bien Tienes que hacerla tuya Tienes que moldearla Tienes que hacer algo Que la gente recuerde Y algo que te vicie ¿Sabes? Y que cada partida Sea un prólogo De la siguiente Yo siempre Yo pienso eso Con los Old Survivor Cada partida Tiene que ser Un punto De salida Para la siguiente ¿Sabes? Y la siguiente Sentirme más fuerte Que la anterior Si cada partida Yo la noto exactamente igual Me aburro Me aburro Pero bueno Para mí es un try Y poco más No tiene mucho más Relevancia Fatal Zone Fatal Zone ¿Este cuál coño era, tío? Era de zombies Hola Boca seca ¿Qué tal, chicos? ¿Este cuál era, tío? Este creo que Jugaba con el rollito Pos apocalíptico Zombies Que no estaba mal Supervivientes Y mejora del campamento Diferentes personajes Cada uno Especial en lo suyo Árbol de talentos Me acuerdo que tenías Un campamento Y ibas mejorándolo Poco a poco Había misiones también Creo ¿Te encargaban misiones? ¿Puede ser? Vale, tenías un campamento Pero el gameplay Era bastante pochete Juega la demo, ¿no? Creo que el gameplay Era muy escueto Era muy aburrido Era moverte por el escenario Y poco más, creo El típico El típico aro de enemigos ¿Sabes? Que te limita el movimiento Si, creo que Creo que la fórmula De este juego Era demasiado básica No tenía nada Que lo ha sido especial La progresión y tal Bueno Se agradecía Pero No te motivaba A seguir jugando Igual tendría que darle La 1.0 No sé si ha salido Pero Creo que normalito Creo que para un try Poco más La verdad No lo pondría Ni está mal Ni bastante bueno Creo que te da para Si, sin pena Ni gloria Sin más Ahora es esto Creo que simplemente es eso Un try Hay poquito más No recuerdo Nada especialmente relevante De él Igual tendría que jugarlo ¿Vale? Porque ya está El Early Access No sé si estará ya El 1.0 Actualización 3 Bueno Esto es importante Que vayan actualizando Sus juegos También es lindo Nueva clase de personajes Rebufos Y demás Pero Ah mira Son los de The Brave Es la misma gente De The Brave Pero Ya está Sin pena ni gloria Sin más Uh Gatekeeper Gatekeeper sale mañana Señores Este juego ¿A dónde lo coloco? Este juego es bastante bueno Este juego lo subí hace poco El canal Jugué la demo Hace un año creo O más Y lo subí hace poco al canal Y sale mañana Si no me equivoco Y es muy bueno Es básicamente Risk of Rain Or Survivor Lo recomiendo mucho Ah no Mañana no Sale el día 13 Este juego es básicamente Risk of Rain Si fuese un Or Survivor Porque tiene este rollito Celestial Que tiene Risk of Rain Lo mismo Planetario Pues eso Celestial Sirenas Sabes Es simplemente Creo que han cogido El Risk of Rain Han exprimido Las diferentes mecánicas Del juego Y las han hecho El Survivor Los objetos La progresión Los enemigos Los monstruos Los personajes Sabes Es Risk of Rain Literal Pero además Se siente como tal Jugablemente Está bastante guapo Mira Es que Mira Los objetos Son de Risk of Rain Sabes Literal Además Tiene un montón De progresión Cuando acabas la partida Desbloqueas un montón De cosas Con las monedas Que consigues Los poses Están guapísimos Tienen mucha Mucha personalidad Pero es Risk of Rain Está guapo Y además Es súper difícil Y súper largo Yo Creo que hice una run De 40 minutos O 30 minutos Y no había acabado todavía Los personajes Son muy diferentes Entre ellos Y creo que hay secretos En los escenarios También Vale Diferentes rutas Y demás Yo este juego Lo recomiendo Además es cooperativo Por lo cual Un adiciente más Me parece muy bueno Sale el día 13 Vale Pero bueno Si queréis buscarlo En mi canal de Rockalikes Está Lo subí hace un par de días Es muy bueno Hacenme caso De hecho está mejor Que el Apocalypse Party Es muy bueno No es de la misma gente De Risk of Rain No es para nada De la misma gente Yo creo que simplemente Es un World Survivor Homenaje ¿Sabes? Han cogido la fórmula De Risk of Rain Han exprimido Todo su Lo visual del juego Su apartado artístico Sus assets Casi Y los han introducido ellos Y han creado Un World Survivor con ellos Si me dices tú Que es de los mismos creadores Te diría Te creo ¿Sabes? Pero no es de los mismos creadores Simplemente Es un World Survivor Homenaje De Risk of Rain Tiene ese rollito celestial No sé Me mola un montón ¿Qué viene ahora? God of Weapons Hostia God of Weapons A mí Yo igual tendría que darle Un nuevo try A God of Weapons Yo jugué la demo Este juego O un try O no está mal No sabía dónde ponerlo A ver qué pensáis vosotros God of Weapons Tenía una mecánica Muy particular ¿Vale? Era un World Survivor Muy único Porque combinaba Dos cosas guays Combinaba dos cosas Que a mí me gustan Te combinaba La tienda del Brotato Con un sistema De gestión de mochila Como el Backpack Hero ¿Sabes? Pero luego Jugablemente Jugablemente Era un poco Mediocre Jugablemente Era muy mediocre Tío Tú eres un personaje De hecho El lobby Es como muy de Halls of Tormen ¿Os acordáis? Es como muy de Halls of Tormen Los escenarios Son muy pequeños Lo cual te puede llegar A frustrar Porque cuando hay muchos enemigos No tienes por donde avanzar Creo que el ángulo De la cámara No es el mejor Para un juego como este El ángulo Inclinado De cámara Para un World Survivor A mí me parece un mierdón Porque hay puntos ciegos Donde no sabes Cómo moverte Y sobre todo Si tienes que utilizar Dashes ¿Veis? Tienes una mecánica De gestión de inventario Rollo Backpack Hero De hecho Creo Que esto lo han hecho Aprovechando el tirón Del Backpack Hero Que lo petó muchísimo Fue una revolución Y son así Pues vamos a hacer lo mismo Igual que el Backpack Battles ¿Vale? Pero el Backpack Battles Lo hizo bien Tienes un inventario Una mochila Que vas añadiendole Pedazos Trozos Para hacerla más grande Y vas equipando cosas aquí Y dependiendo de cómo Les coloques Si no me equivoco Pues se bufaban Unas a otras Y Y creabas sinergias Pero luego Es que era muy ZZ Tío Cada mapa Te duraba 30 segundos O un minuto Río Brotato ¿Vale? Iba por oleadas Entre oleadas Creo que había una tienda Que es la que te ayuda A mejorar la La mochila Pero entonces Es un juego Que innovaba Tío Bueno Que innova Que hace Que cada personaje Sea distinto En el sentido De que bueno Tienen diferentes atributos Como en el Brotato Y es mejor enfocarlos A espadas O a ballestas O a pociones O etc Pero luego Jugablemente Dejaba mucho Que desear En serio Yo creo que Jugablemente No 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 lo pensaron bien Esta cámara inclinada A mi no me gusta nada No sé No sé Tío Jugablemente A mi nunca me cuajó Del todo ¿Sabes? Era rara La cámara inclinada Porque había momentos En los que tú tirabas Un dash Y por la Forma de la cámara Como que no veías bien A donde ibas a llegar Y te comías a un bicho Te comías una bola de fuego Por ahí Por la perspectiva Más que nada ¿No? Por el high ground Yo este juego Yo creo que le daría Un try poco más Me da un poco de pena O quizá no está mal No sé dónde ponerlo ¿Dónde lo pondréis vosotros? A ver Innova Creo que lo hace bien Pero es que Lo jugable Que es lo que importa A mí me fallaba Por todos lados ¿Sabes? Yo creo que lo jugable Que era lo importante Me fallaba por todos lados Tío Entonces No sé Te puedes salvar una tarde Te puedes salvar un ratete ¿Cuánto cuesta? Por cierto 5 pavos Bueno, por 5 pavos Le puedes echar un par de horas ¿No? Tiene logros Tiene 95 logros Te lo puedes pasar bien Platinándolo ¿Sabes? Voy a dejarlo aquí No está mal ¿Qué tal Woody? A ver Gunsuit Guardians Este juego Sin pena ni gloria De hecho Cuidado No lo ponga en pati Espérate Gunsuit Guardians Lo jugué hace un montón de tiempo Y creo que no daba para nada Te daba para una run Y poco más Vale 3 euros Ni lo recuerdo Ya O sea Visualmente era bonito Y me gustan los orsumes Con los que tú puedes apuntar Los bosses Estaban guapos los bosses Las mejoras también Pero creo que su única progresión Era desbloquear personajes Ya está La tienda de las mejores Ah bueno, mira Mejoras esto Los daños Ya está La progresión es que mejoras el daño Y la velocidad de ataque Y poco más Pero a este juego Le echabas 2 runs Y te aburrías A este juego Le echabas 2 runs Y te aburrías Pero bueno Por 3 euros ¿Qué más quieres? No es un mierdón Porque no es que sea Una basura infecta Pero A ver Un try poco más Es que tiene muy poco contenido Yo lo siento Pero le voy a poner Pa' ti ¿De qué es la tier list? Chicos Hay que leer el título Señores Hay que leer Hay que leer los títulos Yo creo que este juego Es pa' ti Es pa' ti Es un juego que aprovecha La mecánica Y la fórmula De Lord Survivor Y simplemente quiere exprimirla Y ya está Quiere sacar dinero He sacado un Lord Survivor Que tiene especial Es bonito ¿Qué haces diferente? ¿Qué aportas a la fórmula? Nada Ya está Es básicamente eso Pongo un árbol de progresión De Me aumento un poco el daño Me aumento un poco la velocidad Y la vida Y listo No Pa' ti Soy letrado Señores Halls of Torment Halls of Torment Es otro de esos Lord Survivors Que para mí Han definido mucho el género Para mí es Gotti Halls of Torment Es que ponerlo en bastante bueno es injusto Es bastante injusto Yo creo que Halls of Torment Merece ser Gotti O para mí lo fue O para mí lo es Vale 4 euros ¿Me dejas verlo, porfa? No me deja A ver, F5 Ah, mira, ahí está ¡Epa! Pingolini, 44 meses Poco son Hijo de puta Tú sí que me defines Eso es un halago, ¿no? No, mentira Eso es un insulto Hijo de puta Mi mayor ¿Cómo decirlo? Mi mayor petición con este juego A la gente que no le conozca Es que no lo juzguéis por lo visual ¿Vale? Es un juego que no te va a entrar por los ojos De principio Si eres una persona Del año 2000 Acostumbrado a Mario Wonder No puedes jugar este juego Por su apartado visual Este juego Te toca la patata Si eres un jugador retro Un jugador que ha crecido Con Diablo Por ejemplo Porque este juego hace homenaje a Diablo Pero luego jugablemente Era la hostia, tío Cada personaje era súper diferente Tenías el sistema de equipamiento Rollo Deathmose Die Que esto lo he hecho antes Que Deathmose Die Los escenarios eran súper guapos Los bosses tenían mecánicas Bueno, tienen mecánicas La música Los sprites de los enemigos El mundo en sí Recuerda tanto a Diablo, tío Que si Yo qué sé Si has crecido Con los juegos de los 90 Este juego te toca la patatita ¿Sabes? Y para mí Aporta bastante Es un juego que para mí aporta ¿Sabes? Más que aprovecharse la fórmula Para mí la pilla La La hace suya Y aporta el género Creo que lo ha hecho Perdón Lo ha hecho muy bien, tío Le sobra personalidad Este juego tiene muchísima personalidad Este juego es muy propio Este juego tú ves una captura Y sabes de qué juego es Hay juegos, tío Que por mucho que tú veas cosas O sea, tú ves una captura Ves un vídeo No sabes Dices Ni puta idea El Core de Bowler El Bullet Bunny Ni puta idea Tú ves una captura A este juego Y dices Hostias Este me suena Este juego tal ¿Sabes? Lo define Su personalidad Chuparla Este juego es la hostia Si te gustan los World Survivor Te va a dar un montón de horas La fórmula jugablemente A ver Parte un poquito de lo mismo Estás en el centro del mapa Los enemigos vienen hacia ti Tienen todos patrones diferentes Porque hay enemigos Que intentan predecir tu movimiento Otros que van en línea recta Otros que giran a tu alrededor Para intentar cerrarte el camino Los bosses tienen patrones de ataque Tienes un montón de escenarios Un montón de bosses diferentes Un montón de logros Por si te gusta platinar No sé si tenías como 200 logros Las habilidades tienen diferentes tiers También Subes de nivel Te equipas cosas En cada escenario Consigues un objeto Que puedes mandar al campamento Para tenerlo desbloqueado para siempre Y equipártelo antes de empezar la rune Desbloqueas un montón de personajes Todos son muy diferentes entre ellos No sé Me parece la polla este juego Este juego está muy guapo Tío Y su punto fuerte Es la personalidad que tiene Para mí es un goti Me pillé el vampire Para empezar con el género Ha hecho bien Pingolini Vampire Survivor Empezar con el vampire Es lo mejor que puedes hacer Porque a partir de ahí La fórmula se va evolucionando ¿Jugaste when the light die? Creo que sí, ¿no? A ver When the light Sí, yo jugué el when the light dies Ah, pero este no estaba en la lista Este no lo tengo en la lista Porque no había salido, tío Cuando creé la lista Ah, pero es que este no lo he jugado Este jugué yo la demo Y la demo era muy escueta No sé si es justo ponerlo ahora Este es bueno Her name was fire Hostia, duro el her name was fire Sacaron el DLC contra sí, lo vi Hostia, todavía queda para el vampire Her name was fire Es que ni me acuerdo de este Voy a ponerlo en un try y poco más Creo que era muy sencillito, ¿no? Her name was fire Cuatro euros Creo que se asemejaba muchísimo A 20 minutes till down Sí, era muy parecido a 20 minutes till down Es un juego bonito Los bosses molan bastante Ese rollito mini shoot Tiene ese rollito bullet hell también Los bosses te dan bastante guapos Esto es un core survivor Bastante enfocado a la gente Que le gustan los bullet hell El rollo enter the gungeon, ¿sabes? O mini shoot Más recientemente Había un solo personaje Que creo que era fire Y tú la ibas Buildeando diferente, ¿no? Hacías build de Descarcha Build de fuego Build de no sé qué No es un mal juego, la verdad Creo que es bastante bueno Además es muy baratito ¿Tienes logros? Tienes 23 logros Yo diría, tío, que es un... No está mal ¿Sabes? Un try poco más No, yo creo que es un juego que te puede dar bastante... No recuerdo su progresión Pero creo que es un buen juego ¿Qué pasa, Kevin? ¿Cómo estás? ¿Esa música hace el vídeo o está tan bien mientras juegas? No lo sé No tengo ni idea No me acuerdo, tío Yo le eché una room o un par de ellas Y no lo jugué nunca más Ya... Herney World Fire Vea, su nombre era fuego ¿Cómo se llamaba? Fuego Eh, Hero Survival De este no me acuerdo nada No sé ni cuál es ¿Cuál es este? Hero Survival Ah, vale Ya me acuerdo de este Este juego era bonito Y ya Me acuerdo de este Este juego era bonito Sí, Goofy as game Goofy as game De nada especial Me gustaba porque utilizaba como personajes del cine ¿Sabes? De la cultura del cine Que si Drácula, los hombres lobos Este Abraham Lincoln Utilizaba aquí al Frankenstein Al monstruo de Frankenstein La momia Entonces estaba guay Porque el El girete sin cabeza Entonces No sé Esas pequeñas referencias Era lindo, ¿sabes? Pero Era muy sencillo Te metías en la partida Te la pasabas Y ya está No progresabas en nada Es un juego que simplemente está hecho No sé ni para qué Supongo que para sacar dinero Fíjate De Jaído Regulinchi De los pobres Es un juego sencillo Que cumple Cortito Pero Yo creo que ni para Try Try Supondría comprarte Un juego de 6 euros Para darle un par de runs Para ti Nada Bueno, Rambo, sí Uno que tenga buena Botfights Cuando acabe Repasamos ¿Vale? Cuál tiene mejor botfight Cuál tiene mejor jugabilidad Etcétera, etcétera Holocure Señores Holocure Creo que este juego Es del pueblo Holocure es un juego De otakos Si no me equivoco Hay mucha peña Viciada Holocure Me parece que se hizo ¿Es gratis el Holocure? Si no me equivoco Es gratis el Holocure Y para ser gratis Tenía una cantidad De contenido absurdísimo Los personajes Si no me equivoco Eran VTubers ¿No? Hololife Indonesia Este juego es gratuito Tiene un montón De contenido Personajes a punta pala Que creo que eran VTubers Mucha personalidad Porque tiene Un juego que tiene Mucha personalidad Por reacción Los powerhouse Están guays Goti no Este juego no es Goti Para mí no lo es Joder La mosca está ahí otra vez Tiene mucha personalidad Y los personajes Molan mucho O los house Esto es nuevo ¿No? Ah que puede tener Una casita Y todo Mira le compra Tiene housing ¿Qué cojones? Un World Survivor Con housing Me imagino que las cosas De la casa Las compras con las monedas Que consigues en las runes ¿Verdad? Ah que puedes pescar No yo este juego Tengo que darle otra vez Holocure Se llama el juego Señores Holocure ¿Puedes pescar? ¿Qué cojones? Vale yo este juego Tengo que darle un try Mira la mosca ahí Yo este juego Lo voy a poner En bastante bueno ¿Vale? Por Es que no lo pongo en goti Porque no lo he jugado a fondo Pero yo lo que jugué Me gustó mucho Y para ser un juego gratuito Aunque bueno Si decís que es goti ¿Dónde lo pondríais vosotros? ¿Goti o bastante bueno? Este es el juego del pueblo Para vosotros ¿Qué es? ¿Goti o bastante bueno? Es que más abajo No puede ser Más abajo es injusto Ponerlo en no tan mal O un try Más o para ti Me parece injusto Es que el problema De Holocure Es que tiene 30.000 Valoraciones Extremamente positivas El de la one Vaifu Chinas Ya lo pasaste Sí El sexy El beautiful mystic survival No está mal Lo dejamos en bastante bueno ¿Qué tiene de pago? No lo sé Igual algún DLC No absolutamente nada No tiene nada de pago Bueno aquí Al menos en Steam No tiene nada Yo tengo que jugarlo Un poco más El Holocure Tendré que echarle Un par de tries más Para poder opinar En consecuencia Un solio bastante bueno Yo creo que lo dejaré aquí también El Holocure Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Keeper's Toll Keeper's Toll Keeper's Toll es bastante bueno Keeper's Toll Si alguien Si alguien No lo conozca Conoce Perdón Este juego Antes se llamaba Soulstone Soulstone no Soul Survivor Creo que se llamaba Y tuvieron que cambiarse el nombre Tiene pesca Tiene modo infinito Mejoras que no viste Hubo El Holocure Tío pues le daré caña El Holocure La verdad Me están dando curiosidad Keeper's Toll está muy guapo Este juego también tiene mucha personalidad Y las bot fights Están bien Sobre todo en las bot fights finales Porque este juego Este le pasa como al Como al Gatekeeper ¿Sabes? Que el Gatekeeper era Risk of Rain Or Survivor Pues este es Dark Souls Or Survivors Utiliza todo De los Souls Todo Los mímicos Los enemigos Los escenarios Los mapas Los bosses Todo ¿Sabes? De hecho es que se llamaba Souls Survivors Antes Antes de cambiarse el nombre Este juego está muy guapo Tío Los personajes son muy diferentes Entre ellos Algunos tienen hasta mecánicas Como el monje El monje cuando Tú cargas la ultimate Haces como una combinación De botones Y haces la ultimate ¿Sabes? Los mapas tienen secretos Pero secretos al punto De que tienes que hacer Cosas específicas En el mapa Para desbloquear cosas ¿Sabes? En plan Tú compras un Hay un mercader Le compras un mapa Y el mapa Empieza a marcarte Puntos del mapa En plan Tienes que recoger esto Cuando lo recoges todo Te sale un mensajito Y es como una pista Para ir a otro mapa Y en otro escenario Hacer otra cosa Y de ahí te lleva a otro escenario Y en ese escenario Encuentras un boss secreto Una cosa así Una fumada ¿Sabes? Los personajes molan un montón Son muy diferentes entre ellos Tienes un árbol de talentos Para cada personaje Y luego habilidades que se comparten Tienes un árbol para cada personaje Y luego una compartida ¿Ves? Hay quests Dentro de los escenarios Hay lore Te invaden De repente estás jugando Y te ponen No sé quién te ha invadido Full Souls ¿Sabes? Como un Dark Souls El espíritu no sé quién te ha invadido Y es un espíritu rojo Igual que en el Dark Souls Mira Hermano Loco Alexander De Elden Ring La tetera con patas No me jodas Los bosses Molan un montón De hecho hay un boss Que es Volnir ¿Dónde está? ¡Míralo! ¿Habéis jugado a Dark Souls 3? ¿Os acordáis del gran señor Volnir? Míralo Es lo mismo Es el esqueleto gigante Que se va arrastrando Es la polla Tío Este juego es la polla Hostia Es que este juego Yo lo pondría en GOTY Bueno no sé si llega GOTY No No llega a estos tres O sí No porque el gameplay Al fin y al cabo El gameplay no es tan Tan loco O sea No es tan No define tanto el género Pero Nada Bastante bueno Este juego es bastante bueno Y además ¿Cuánto vale? Vale dos duros ¿No? Joder vale cinco euros Tío En Latinoamérica ¿Qué te vale dos euros Este juego? Es la polla El Keeper Stole Es la hostia Yo os lo recomendaría Y además Lo siguen actualizando Hace poco Metieron un personaje nuevo Aún no está la 1.0 Está la 0.8 El último personaje Fue este El pirómano O algo así se llama Descubre la llama negra La versión 0.8 No sé qué Una quest Mira Para empezar la quest Y descubrir la llama negra Tienes que ¡Eh! ¿Ves? Son secretos Y tal Está guay tío Es un juegazo Os lo recomiendo Está muy 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 bien Vale El Nomad De este no me acuerdo Nomad Survival ¿Este cuál era tío? ¿Ves? Que hay unos que no me acuerdo señores Me vais a disculpar Nomad Survival Insulta mi región ¿Por qué? ¿Qué he dicho yo? Ah Este me recuerda mucho A Rougenesia Bueno Salvando muchas distancias No me gusta nada la interfaz ¿Eh? ¿Qué coño? Este no me acuerdo nada Tíos Este no lo recuerdo En lo absoluto Buah Este no lo recuerdo yo En absoluto No recuerdo si tiene progresión No recuerdo nada ¿Eh? Buah De este no puedo hablar La oscuridad La oscuridad empieza A disiparse No sé qué No me acuerdo De este juego Este no me acuerdo Pero bueno Por lo que he visto Parece que no está mal ¿No? O simplemente un try y poco más No sabría dónde ponerlo Un try y poco más O no está mal No sé No sé si tiene progresión No sé Es como un vampire Sí Se parece mucho al vampire Hay habilidades bastante locas Te mueves mucho por el escenario Pero no sé qué progresión tendrá Tío No está mal Sin más ¿No? Creo que está bien Creo que ahí está bien No sé A falta de jugarlo Igual tuve que haberlo jugado Antes de hacer la tier list Igual algunos de estos juegos Tuve que haberlos recordado Antes de empezar la tier list Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué viene ahora? Nordic Ashes Nordic Ashes es bastante bueno Este juego está Muy pero que muy bien The R. Villains Ya lo apuntaste The R. Villains No son los survivors The R. Villains Es un juego de estrategia ¿No? ¡Señores! La mosca de los huevos También hay hordas Pero solo quiere decir Que es un war survivor El 21 de mayo Sale Hellblade 2 Yo igual lo juego En Hellblade 2 Nordic Ashes Es un war survivor De un estudio español Basado completamente En la mitología nórdica Es un juego Que avanza Lento Pero es muy satisfactorio ¿Vale? A medida que progresas Y vas mejorando Tu árbol de progresión El Iggdrasil Mola mucho Tío Este juego Promete Este juego Tiene muchísimo contenido Desde el día que salió No lo han dejado de actualizar Le han metido Más y más y más cosas Empezó creo que con Tres personajes Y hay como 10 Había solo dos mundos Que creo que eran Midgar y poco más No sé si estaba Midgar Muspelheim y poco más Y ahora están todos ya Está hasta el Valhalla creo O Asgard Uno de estos Y tiene un montón de secretos Tiene un montón de fases Tienda entre oleadas Porque tú tienes un Bueno esto es un escenario En que estás 10 minutos Creo o 5 minutos Matas al boss Y vas a la tienda ¿No? Después de la tienda Otra vez Y después Hacia el boss final Los personajes son muy diferentes Las armas se pueden ascender Para que tengan Beneficios distintos Tienes el Lick Drasil Que es tu árbol de talentos Cuando acabas la partida Tienes skins Los personajes secretos Y un montón de logros Tiene como 300 logros Creo O sea Tiene muchísimo contenido ¿Vale? Las armas las puedes Mejorar Esto mola mucho Porque cuando subes de nivel Los atributos que ganan Son aleatorios Lo cual hace que las runes Son diferentes A veces un poquito frustrante ¿Sabes? Tú cuando subes la espada de nivel Empieza nivel 1 Al subirla de nivel Si no tienes el árbol de Drasil Mejorado Solo ganarás 2 stats Y son aleatorios Igual lo subes a nivel 2 Y te da ataque speed Y proyectil ¿Vale? Luego a nivel 3 Te da un poquito de daño Y área A nivel 4 Otro poquito de daño Otro poquito de área Y así ¿Sabes? Es aleatorio Entonces puedes llegar A la espada a nivel máximo Y no tener nada de daño O tener 70 Como tiene aquí ¿Sabes? Es aleatorio Cuando subes de nivel Mola mucho Puedes llevar diferentes armas Y tal Está muy bien, tío Los bosses tienen sus patrones De ataque Está todo muy inspirado A la mitología nórdica Está muy lindo La verdad que está bastante guay Las dificultades Son muy jodidas O sea Jugar un mapa En la segunda dificultad Es una locura O sea Yo juego normal Y cuando me meto en difícil Me parten por todos los lados Porque para poder jugar En dificultades superiores Tienes que haber jugado Mucho en normal Y desbloquear muchas cosas Del árbol ¿Sabes? Esto parece Las plantas Del planta versus zombies Mira Todos los mundos Antes solo estaban Midgar Y Alfheim Ahora han puesto Svartalfheim Jotunheim Vanaheim Halheim Niflheim Mospelheim Y Asgard Están todos los mundos ahora Y en cada mundo Hay bosses únicos Enemigos diferentes Todos tienen un boss final En el que cuando llegas Al último nivel Aparece una puerta gigante Te mete dentro Y llegas a una zona Donde está el boss ¿Sabes? Y tiene sus patrones de ataque Sus fases Está muy guapo Nordigash Te va a dar un cristo de horas Y el mapa Es muy interactivo ¿Sabes? En el mapa De hecho Tú empiezas con pocas cosas O sea Pocos lugares de interés Y en el árbol de Ligdrasil Vas añadiendole cosas En plan Ahora a partir de En la siguiente run Aparecerá un obelisco Que si lo tocas Te da un corazón Aparecerá una Una zona En la que si matas Ciertos enemigos Dentro de ella Ganarás una reliquia Ahora aparecerá un pozo Que intercambias niveles Por oro Y así ¿Sabes? Vas como añadiendo cosas al mundo Y está guapo Tío Tiene un sistema de reliquias Que son permanentes Para la run Que te dan vida O te dan daño O te aumentan el área De los ataques Etcétera Está guapo Si es un backflip Pues te comes una polla Pingolini Haciéndote un backflip ¿Qué te parece? ¿Te apetece? ¿Qué pasa Dani? Nordic Ashes Para mí No es goti Pero sí que es bastante bueno Y de los mejores ¿Vale? Porque la fórmula sencilla Es moverte por el mapa Y atacar automáticamente Los bichos No hay poco No hay más Pero sí que es bastante Bastante bueno Y os va a dar un cristo de horas ¿Qué viene ahora? Noxious Weeds No sé hacer backflip ¿Me puedo comer la polla igual? Sí No pasa nada Me gusta que tengas esa iniciativa Noxious Weeds Creo que era El antecesor O igual me estoy colando Del pesticide not required Que pilla la fórmula Del atomic crops Y la convierte en el survivor ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes una granjita Y todo gira en torno A la granja ¿Sabes? Puedes plantar Creo que podías pescar también Y los enemigos pues son Hortalizas Vegetales Frutas ¿Ves? Si puedes recolectar Las hortalizas Las frutas y tal Y cada una te da reliquias distintas Esto es un bote como de zumo Esto es una limonada Tienes aquí las reliquias Que vas consiguiendo Tienes el agua El agua te sirve para regar Las plantas Y al regarlas Cosechas la reliquia O lo que sea que te ofrezcan ¿Sabes? Ah, la limonada Creo que es la vida Y esto de la derecha Me parece que es tu nivel ¿Sabes? Esto cuando llega a tope No sé si es como una Esto era la experiencia Que cuando llegas arriba Pues subes el nivel Cosechar, mira Y creo que también tenía mecánica De día y noche Y de estaciones Entonces las estaciones Servían bien una avalancha Las estaciones servían Como dificultad Mira el boss Es guapo Es original Ahora tengo el nombre Se llama Noxious Weeds Entonces es un juego Que combina un poquito De De Atomicrops Y también del Lo tenía aquí En la mente Se me ha ido completamente Bueno, se me hace un poquito El Crafty también Yo diría que no está mal O sea, no es la gran cosa No es que es un juego Súper revolucionario No es un goti No está mal De hecho, diría que Por aquí arriba ¿Sabes? El Noxious Witch Está guay El mejor Para iniciarse en el género El Vampire Yo recomendaría Empezar con el Vampire Porque para mí El Vampire Es el antecesor Del Bueno, el precursor Mejor dicho Del género ¿Sabes? Yo empezaré con Vampire Mira, Brotato También te puede servir Aunque Brotato y Vampire Son muy diferentes Entre los dos Puedes empezar con el Vampire Y a partir de ahí Ir probando Diferentes De los de arriba O de los de abajo Incluso Porque la fórmula Se va redefiniendo Poco a poco Se ha ido redefiniendo Con los años Moldeando y demás Introduciendo nuevas mecánicas Nuevas formas De hacer los Survivors Y Lo más básico para mí Es Vampire Que es lo más sencillito Aunque también le ha metido Cosas muy guays Pero va subiendo Va subiendo Encontrarte cosas Mucho más interactivas Con una jugabilidad Mucho más pulida Y Yo que sé Como el Desmos Dye El Brotato El Deep Rock Galactic Bueno, Brotato no El Crafty Pero yo empezaría Por Vampire Si no conociese Los de los Survivors O no jugase mucho ¿Qué más agresito? Outer Terror Outer Terror Creo que es un patí de manual Yo este juego lo jugué Joder Diez pavos Este juego Era la cosa más rara Este juego Empezaba como una especie De cómic Creo Y tenía como lore Pero Era un mierdón Y me da pena decirlo Pero era feo De cojones El gameplay Era muy malo Y luego Los objetivos del mapa Era rarísimo O sea No sabías Qué cojones hacer En los escenarios Era muy raro Te soltaban Como una especie De mundo abierto Porque era Un escenario Abierto Totalmente En el que podías ir Para muchos sitios Y en diferentes sitios Había como misiones Había NPCs Y cosas que te mandaban Algunos NPCs A recoger O matar a estos O rescatar al otro Pero era raro Tío O sea No sabías Qué coño hacer Para completar el nivel Y luego Había niveles Aún más rebuscados Que había como alienígenas Y cosas así Era como Qué coño tengo que hacer No entendía nada Aparte Que el gameplay Era un mierdón Era lo más simple Que hay Mira Te mueves alrededor De los bichos Y ya está Y era feo Como su puta madre No Yo creo que este juego No lo entienden Ni ellos En serio Yo siento que este juego No lo entienden Ni los propios desarrolladores Además Tiene ese rollito retro Como de tele antigua Que se lo puedes quitar No pasa nada Pero es como la esencia Del juego Parece que Como que intenta Homenajear Slashers De los 80 Nada Es un mierdón O sea Ni nos rayemos Este juego Para mí es un mierdón ¿Vale? Pesticide Not required Bastante bueno ¿Conocéis el pesticide? Este sigue un poquito Sigue un poquito La fórmula Del noxius Pero creo que La hace mejor ¿Vale? El noxius Era mucho más simple Era como Un experimento Y el pesticide Era como Vale Ya sabemos como hacerlo No es la misma gente Evidentemente Ya sabemos como hacerlo Vamos a hacerlo bien En este juego Eres una Una tortuga Una araña ¿Qué coño es esto? Una rana En este juego Eres una rana Desbloqueas diferentes ranas Cada una tiene Una personalidad Y una Visualmente Son distintas Tienen atributos diferentes Y tienes una granjita ¿Vale? Una granjita En la que por el día Te asetían los bichos Plagas En plan Yo que sé Caracoles Mantis Escarabajos Etcétera Bosses también Y cuando Acabas con ellos Tienes un momento Como de paz En el que puedes plantar ¿Vale? Puedes plantar Puedes pescar Y puedes minar También Todo ello Para poder conseguir armas Subir de nivel ¿Ves? Tienes aquí tu granjita En la que puedes Pillar el agua Plantar Esto lo vas aumentando Evidentemente Para plantar más cosas Tú plantas las armas Que vas a utilizar Por ejemplo Tú compras en la tienda Hay una hormiga A la que tú le compras Y le compras una katana Por ejemplo Una semilla de katana Entonces tú plantas La semilla de katana Y cuando crece Consigues la katana ¿Sabes? Y así cuantas más plantas Más la subes de nivel Hasta llegar a nivel 5 Que es el nivel máximo También puedes plantar Plantar cultivos normales Puedes plantar patatas O puedes plantar lo que sea Para que te dan experiencia Puedes ponerte a pescar Puedes ponerte a recoger Mina O sea Minar para conseguir dinero Las manzanas te dan vida Y tienes este momento de paz En el que el tiempo se para Y al cabo de un rato Vuelven a venir los enemigos Va por oleadas ¿Vale? Rollo brotato Y luego tienes pets ¿Vale? Aquí ves un montón de elefantes Y las diferentes pets Hacen cosas distintas Por ejemplo Los elefantes te riegan Los cultivos Los tucanes te plantan Las semillas Los perros Te recogen El dinero Los gatos Atacan a los enemigos Y así hay un montón de pets Hay mapaches también Creo Y hay mil cosas Y evidentemente Tienes reliquias Y power ups Cuando subes de nivel Ganas más experiencia Las manzanas aparecen más Al principio del día 30% de probabilidad De ganar No sé qué Menos experiencia Blablabla ¿Sabes? Con sus diferentes rarezas Porque hay reliquias más raras Legendarias y demás Lo típico Va por estaciones ¿Vale? O sea La primera estación es primavera Que es como la fácil Luego verano Una dificultad mayor Luego otoño Invierno y demás Y en cada estación Hay elementos diferentes En el mapa Y eventos también Es un juego muy jocoso Es un juego muy divertido Está guapo Petsize not required Eso está muy bien Y cuando acabas la run Tienes una especie de casa Como si fuese un housing también Que la vas mejorando Y vas desbloqueando cositas Y desbloqueando nuevas ranas Y no sé si hay skins también O me estoy columpiando No sé Pero este juego está bien Salió hace poco 18 de marzo del 2024 Salió hace Pues eso Dos meses Y está bastante guapo Yo lo recomiendo mucho Es un gran juego No es goti Evidentemente Es un juego que es bueno Bastante bueno Y recomendado Yo de aquí recomendaría De bastante bueno para goti O sea Los bastante buenos y los goti Los recomendaría a todos Y en no están mal Los recomendaría si están en oferta O sea Si los ves por 2 euros 3 euros o algo así Y luego de un try y poco más Para abajo No te lo recomiendo No te gastes tu dinero En esto de aquí abajo A ver Remedio en Sentinels Me da pena decirlo Pero Remedio en Sentinels Es un mierdón Remedio en Sentinels Me da pena decirlo Porque es un juego Que no lo hace mal Del todo Le mete cariño Y lo actualiza Constantemente Pero A mi jugablemente Me pareció bastante malo Y feo Esto si me parece feo ¿Sabes? Por ejemplo Yo veo Halls of Tormen Y digo Joder Tiene Tiene personalidad ¿Sabes? Es retro Yo veo esto Y digo Joder Parece que es un Unreal Engine 1 Y jugablemente Me parecía un poco Mierdón No sé Siento que no tiene alma No tiene nada Que yo diga Vale Los personajes Vale Sí, muy retro Como de Play 1 ¿Sabes? Tiene gracia como de Play 1 Si eres nostálgico De la Play Te sientes un poco Atraído a esto Pero ¿Ves? Los power-ups Están hechos Como sin ganas Como si fuesen Assets muy básicos O O Bocetos No Bocetos no preliminares ¿Sabes? A ver He de decir que ha mejorado mucho Desde la última vez que lo jugué Han metido mucho contenido Vale Tanto como mierdón No me arrepiento De ponerlo en mierdón Yo lo pondría en un try Y poco más No es un mierdón O sea No es un pati ¿Sabes? Es un try Y poquito más Si lo ves a Un euro Dos euros Pues igual te lo puedes comprar Y lo puedes platinar Pero a mi particularmente No me Tiene críticas mayormente positivas Supongo que eso dirá algo A favor del juego Pero a mi particularmente No Estamos haciendo una tier list De los survivors Lo quicio Renfield 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 no estaba mal Solo que era Creo que era un more survivor Que se hizo a raíz De la promoción De una película Una película con Nicolas Cage Creo Y creo que por eso Nunca lo actualizaron más Puede ser Mayor content update Un personaje Partner system Boss locator Victim locator Start screen Vale Nada importante ¿No? Un personaje y poco más O sea Este juego Tío Visualmente Y jugablemente Estaba guapo Pero era Era como para promocionar La película O sea Este juego Te lo coge un estudio Normal Y le meten cariño Y le dan Personalidad Y le dan Jugabilidad Y le dan progresión Y todo Y es bonito Vale mucho la pena Pero eso Era un juego promocional Que simplemente te duraba Una run Diez minutos Y ya está Si era como Un quiero y no puedo Un pudo ser Y no fue Me parece que le han metido Contenido Un poquito Como simplemente Para darle más vida En plan de bueno No vamos a dejarlo morir Meterle algo ¿Sabes? Pero te lo pasabas Y no querías Seguir jugando O sea Te pasabas los diferentes niveles Y era como Pues ya está Esto es nuevo Esto no Nunca lo vi yo Drácula y tal Pero digo No tienen No tienen ningún Aliciente Para rejugar O sea Tú te pasabas la run Veías el final Al boss final Y no había ningún aliciente En el momento que yo lo jugué No había nada Que te motivase A jugar otra run más ¿Sabes? Nada No desbloqueabas Nada nuevo No había un mapa nuevo No había personajes Así interesantes No sé No había nada Que me llamase la atención Entonces para mí Es un juego que es ¿Dónde está? No está mal Ya está No está mal Si lo ves en descuento Le puedes echar un try ¿Te vale? 4,99 Si lo ves a 2 euros Igual te lo puedes Piar una tarde Y le sacas los logros Que tiene 93 Buena suerte Un pati no es Porque tiene Tiene bastante trabajo No es como el outer terror Que es un mierdón Pero Yo creo que No está mal Sin más Igual no está mal Es demasiado generoso Bueno Lo pongo aquí Porque le he metido contenido Sin más Oh Road defense Ah Road defense ¿Alguien se acuerda De road defense? Road defense Defense Si te lo pasa y no lo vuelves a jugar Eso era cuando yo lo jugué Con la 1.0 No sé si ahora Haya cambiado la cosa Es que es bonito El juego Tiene cosas muy chulas No sé si con la 1.0 Habrá cambiado la progresión Y demás ¿Sabes? No sé Quizá te merezca la pena Si lo ves a 2 euros Comprártelo ¿Sabes? El road defense Yo lo pondría aquí O aquí No Un try y poco más no Porque es un juego que te va a picar muchísimo Road defense Estaba muy guapo Tío Pero Era un kill y no puedo Era un podía haber sido Y no fue La fórmula de este juego Mola un montón Y era que tú tenías que defender Como una especie de Puesto frontera No Tenías que defender un convoy ¿Vale? Un convoy que intentaba atravesar la frontera O algo así Entonces tú eras un Un soldado ¿Vale? Tú eres este soldadito de aquí Que puedes disparar E ibas construyendo defensas O sea Combinaba Tower defense Con or defense Con or survivor Porque luego vienen enemigos ¿Vale? Entonces tú construías defensas En las que ponías Que si un sniper Una escopeta No sé qué Ponías diferentes Soldados en las torretas Y tenías que proteger los convoys Entonces te viciaba el punto De querer Llegar al final del mapa Porque era difícil ¿Vale? Cada vez que morías Conseguías X cantidad Porque morías obligatoriamente El juego te mataba ¿Vale? O sea Es imposible pasar tu primera run Hay los survivors En los que tienes cierta habilidad Te pasas tu primera run En este juego no En este juego es imposible Pasártelo a la primera Porque necesitas los power-ups Si no tienes power-ups O progresión No avanzas Entonces este juego Tú morías En la oleada 3 Por ejemplo Y luego con lo que mejorabas Mejorabas un poquito el daño Mejorabas un poquito la velocidad El ataque El tiempo de recarga Etcétera Con lo que mejorabas Llegabas a la oleada 4 Con lo que mejorabas De la 4 Llegabas a la 5 A la 6 A la 7 A la 8 A la 10 Igual así Te has tirado 14 runs Para poder llegar al final ¿Vale? Y cuando te lo pasabas Simplemente llegabas A un escenario nuevo Que era exactamente lo mismo Entonces Este juego No le echas un solo try Porque no te deja echarle Un solo try Porque no te lo puedes pasar En un solo try Sino que igual le tirabas Dos horas Para poder pasarte El nivel Te picabas Diciendo Hostia Yo quiero ver el final Del nivel Quiero ver si hay un boss Quiero ver si desbloqueo Algo nuevo Pero simplemente Hacías un montón de runs Para poder llegar Una oleada más Y más Y más Y más Y más Y para Al final pasártelo Y un mapa Que simplemente Era exactamente lo mismo Solo que tenía una configuración Diferente En lugar de ser una línea recta El compo ya hacía una curva Y había una torre más Y ya está Entonces Es un juego que tiene Dos elementos Muy guays Que son los For Survivor Evidentemente Y tiene El Tower Defense Pero no está bien aprovechado No está bien aprovechado Entonces No está mal Porque La fórmula Y la propuesta Y la propuesta Es buena Pero tampoco te deja echarle Un solo try Un try y poco más No O sea Tú juegas Hasta que te pasas El primer mapa Siempre Y el primer mapa Te va a dar ¿Cuántas horas me dio? Una hora y media ¿Vale? Me dio una hora y media Una hora y media Por dos euros noventa y nueve Igual en Latinoamérica Vale un euro O euro cincuenta Lo digo porque Ahí los precios Son más baratos ¿Sabes? O si lo encuentras en oferta Igual te lo puedes pilar Por un euro Y en tu caso Al pasarte el primer mapa Igual quieres pasarte el segundo Tenía varios mapas Eran no sé si cinco O algo así Pero todos eran exactamente iguales Solo que Igual venía un enemigo nuevo Diferente ¿Sabes? Entonces Ni es un try y poco más Tampoco es tan bueno Yo lo voy a poner aquí atrás ¿Vale? En la cola Incluso por detrás de Renfield Está bien Vale tres euros O sea No vas a perder mucho dinero Si te lo llegas a comprar Y te picas un poquito Para sacarte los logros Que tiene diecisiete ¿Vale? Yo me saqué ¿Cuántos logros me saqué? Ah me saqué ocho ¿Me saqué ocho? Ah sí Ocho de diecisiete Mira Me lo saqué casi todos En media En hora y media Bueno casi todos La mitad Así que vale A ver ¿Qué viene ahora señores? Rogue Genesia Hostia Rogue Genesia No sé cómo valorarlo ¿Eh? Rogue Genesia A ver Rogue Genesia Este juego está bien Visualmente Era la polla Tiene un pixel art chulísimo Un concepto muy guapo Tenía reliquias Que es una cosa que a mí me encanta Y un árbol Perdón Un árbol de avance Estilos Lady Spire En el que tú podías elegir el camino ¿Sabes? Había fases de combates normales Fases de élites Fases de tesoro Fases de tienda Fases de reliquias Fases no sé qué ¿Sabes? ¿Ves? Tú elegías por dónde ir Visualmente Os lo digo Es la polla A mí me encantan estos gráficos Es como de Super NES ¿Sabes? Las reliquias las subías de nivel Había reliquias legendarias Reliquias raras Reliquias comunes Tiene mucha progresión Porque tiene muchos logros Diferentes personajes Un montón de reliquias diferentes Cuando yo lo jugué Tenía bastante contenido Cuando yo lo jugué Hace un año ¡Eh! Esto es nuevo Esto no lo he visto yo nunca Titán de lava ¡Qué guapo! Nada Este juego es bastante bueno Este juego es bastante bueno Este juego es bastante bueno Este yo lo recomendaría ¿Vale? ¿Cuántas horas le eché? No muchas ¿Verdad? Hostia le eché ocho horas No le eché muchas Ocho horitas Creo que lo jugué en directo Me parece Nos echamos bastantes horas También lo he jugado para YouTube Y lo dejé porque Me puse a jugar otras cosas ¿Sabes? No lo dropeé porque dije Bah basura me aburrí No Lo dejé de jugar Porque había otras cosas que jugar Sin más 238 logros Si eres compresionista Aquí tienes un buen desafío Así que Rogenesia Bastante bueno Recomendado Sin duda ¿Y cuánto cuesta? Importante también Nueve euritos 8,79 Bien Lo puedes encontrar en tiendas Por internet Más barato En descuento también ¿Qué pasa? Ya sé ¿Cómo se encuentran este día clarividente? Estoy bastante bien Estoy bastante bien Muchas gracias por preguntar ¿Qué más tenemos? Scarlet Tower Señores Scarlet Tower Para mí no está mal Lo pondrían bastante bueno Si no hubiese cosas Que me chirrían mucho ¿Vale? En el modo Rogue tienes diferentes mapas Que influyen en espacios Y armas que podrías conseguir En el modo 0,9 Está bastante genial Es genial también Es que es muy bueno Rogue Genesia Todo lo que hace lo hace bien Yo creo Te puedes llegar a aburrir Porque el juego es muy amplio Con muchos logros Y mucho contenido Te puedes llegar a cansar O sea Te puedes llegar a abrumar Pero En esencia El juego es bastante bueno A ver Scarlet Tower Yo lo pondría aquí arriba No está mal Casi Bastante bueno ¿Sabes? Para mí no llega a ser Bastante bueno Porque Scarlet Tower Tío A pesar de todos los rewards Y todo el cariño Que le han puesto Y esto ya lo digo Título personal Vale 4 euritos ¿Eh? Es un juego Que bebe muchísimo De Castlevania Muchísimo Es un juego brasileño Por cierto O sea Es cosecha latinoamericana Tiene un pixelar Muy bonito Pero A mí lo que no me gusta De Scarlet Tower Tío Es que siento Que pierdes el control De la partida ¿Sabes? Yo siento Que pierdes el control Llegas a hacer Números de daño Tan absurdos Y de forma tan rápida Que pierdo el control Y pierdo las ganas De jugarlo ¿Sabes? Entonces Es lo único Que no me gusta Porque Tiene bastante progresión Tiene muchos personajes Tiene secretos Tiene misiones Dentro de los mapas Tiene muchos niveles De dificultad Y esos niveles De dificultad Introduce nuevos enemigos Nuevos bosses O sea Tú puedes jugar este mapa En nivel 1 Y están estos zombies Esa sirena rara Que hay aquí Bueno Creo que es un acompañante Y algún que otro boss ¿Vale? Pero luego juegas en dificultad Uh, dificultad 2, 3, 4, 5 Y van llegando nuevos bosses Nuevos enemigos Más difíciles No sé qué Mecánicas raras Y tal Hay un mapa que es bajo el agua En el que tienes que conseguir Como burbujas de aire Pues si no te ahogas O sea Tiene cosas chulas Pero mi problema Con este juego Es que pierdes el control De verdad No sé explicarlo Pierdo el control Y la cantidad de daño Que puedes llegar a hacer Y los enemigos También hacértelo a ti Porque no solo el daño Que tú haces Sino de repente un enemigo Pasa como el juego Del otro día ¿Cuál era? El que estábamos jugando El Hades ¿Vale? Con el Hades 2 Que de repente un enemigo Te pega 1 Como de repente Te mete una 2 Y te quita 100 Y es como ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente Me pegas 1 Y de repente Me pegas 100? Pierdo totalmente El control De lo que está pasando Y no sé Cuánto daño hago A veces hago más De lo que debería O menos No sé por qué De repente un enemigo Me one shotea Y no sé por qué No lo veo venir Porque hay muchas partículas Pierdo el control ¿Sabes? No solo perderlo de vista Es perder el control Tío Hay juegos Hay or survivors En el que Los números son muy bajos Y la progresión Está bien medida Que tú notas ¿Vale? Tú notas Si estás a la altura Del nivel Si notas Que se pone Un poquito más complicado Notas Que una mejora Un upgrade Lo notas Al comprártelo O sea Al conseguirlo Por ejemplo Consigues un arma nueva Y dices Hostia Vale Me está ayudando Esta arma O este power up Me ha funcionado Hago un poquito más de daño Y soy capaz De llegar un poco más lejos Aquí no Aquí de repente Como que todo Se rompe ¿Sabes? Todos los números se rompen Tu personaje se rompe Los enemigos se rompen No sé Es muy raro Tío Es muy raro Entonces no sé En todo momento Si estoy al nivel del mapa Si los enemigos me van a one shotear No sé si mi daño es suficiente No sé si mi No sé No sé explicarlo Y a veces pierdes de vista El personaje Si Hay tantas partículas En pantalla Pero escúchame Es buen juego ¿Vale? Es buen juego Lo tenéis en Switch Lo están actualizando Constantemente Le meten mucho cariño Lo han reworkado Varias veces Le han reworkado Muchos sistemas Entonces yo creo Que es un juego Que te va Mira A mi me ha dado Casi 20 horas ¿Vale? Por lo cual No lo puedo No recomendar ¿Sabes? Yo le metí casi 20 horas Al juego Pero para mí No llega aquí No llega a ser bastante bueno Por lo que os digo Porque siento que pierdo el control Siento que de repente Estoy jugando Y no sé qué está pasando Es como ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Entonces Yo lo pondría en no está mal Si os gusta Yo le eché 20 horas Así que no puedo decir Nada más Nada más malo que eso Además Bebe mucho de Castlevania Porque el objetivo Creo que es matar a Drácula En el castillo Y tal Y está guay ¿Peor que Olocure? Sí Peor que estos de aquí arriba A menos estos me han gustado más Estos me han gustado mucho más Es que es lo que os digo La sensación de perder el control A mí no me mola Que no puedo explicarlo Tendrías que jugarlo vosotros ¿Sabes? Este juego tendrías Es que si te lo explico No lo entiendes Pero si lo juegas Y llegas al punto Que te digo yo En el que No sabes muy bien Qué está pasando Y los power-ups Que recoges No sabes cómo Se están influyendo Ni qué ha cambiado Para que ese power-up Defina nada Y que un enemigo Te guanchotea Así por la cara O que tú metas 100.000 de daño Y no sabes por qué Y de repente Pegas y pegas 100 Y es como ¿Qué pasa? Cuando tienes Tantas cosas de esas No sé A mí Tendrías que jugarlo Y me entenderías Yo le pondría aquí Sí, a ver Sería como Empezar en la Isaac El primer piso Pasarte el primer piso Con No sé tío Con La Small Rock Un poquito de daño Un poquito de tier de delay Y de repente En el segundo piso Y sin saber nada Te ponen Sacred Heart Trisagion Brimstone No sé qué Y es como ¿Qué está pasando De repente? ¿Sabes? De un piso para otro Y tú no sabes nada ¿Por qué está pasando Lo que está pasando? ¿Sabes? En fin Siguiente Sea Survivors Buah Sea Survivors Creo que lo jugué Hace muchísimos años Yo creo que este juego Está en el olvido Completo ¿No? Hostia Sea Survivor Mamá ¿Alguien se acuerda De esto? Yo jugué la demo De este juego Este sería injusto Valorarlo Porque yo solo jugué La demo Y no sé cómo estará ahora Después del lanzamiento No sé si está en Early Action No sé si está en la 1.0 Ya Es un War Survivor En el que manejas un barco Y el barco lo manejas Pues como un barco Mecánica de barco ¿Sabes? No puedes girar No puedes cambiar de sentido De golpe Si no tienes que girar ¿Sabes? Hacer el giro Y a veces solo puedes pegar Por los lados A veces solo puedes tirar Cañones por detrás ¿Vale? O sea, se trata de ser un barquito ¿Vale? Y los enemigos son también barquitos Y los opos son barquitos Y creo que hay tiburones Y... No sé mucho más Recuerdo que lo del movimiento Era un problema En este juego Porque tú imaginas Un War Survivor En el que no puedes ir hacia atrás Sino que para ir hacia atrás Tengas que girar Y claro, al girarte Te comes un montón de enemigos Un montón de daño Y a mí eso me frustraba un montón O sea, las runs eran muy difíciles Por eso Porque el giro Hacía que te comías Que te comieras Un montón de enemigos Pero no sé Qué tal estará a día de hoy No me acuerdo Yo jugué a la demo, tío Mayormente positivas Muy positivas No sé si tendrá ya la 1.0 Mira, han metido actualizaciones ¿Tiene logros? ¿Cuántos tiene? 39 logros Te vales 5 euritos Yo creo que quizá Para un try y poco más ¿No? No sé Es original ¿Sabes? Al menos es original Es distinto Patina Yo creo que patina Yo creo que es Está bien No es un mierdón No es una cosa vomitiva Bueno, vomitiva tampoco Pero no es una mierda Que tú digas Joder No lo compro ni con tu dinero Es un juego que igual Yo compraría Si lo veía a 1 o 2 euros ¿Sabes? Si te lo regalan Te echas un par de tries Y ya está Igual te mola ¿Sabes? A mí el movimiento No me gustaba mucho Porque eres un barco ¿Qué cojones quieres? Estoy arronando A ver, Slime 3K Uf, Slime 3K Me quiero morir Este juego me dio una rabia Impresionante Hostia Hostia, es que Slime 3K Yo lo pondría aquí O sea, este juego Me decepcionó tanto El puto Slime 3K Este juego me decepcionó tanto Tío Claro, este juego Cuando lo anunciaron Yo dije Hostia, un World Survival De Despot Game A mí Despot Game Me flipa Y Despotismo 4K Despotismo 3K Despotismo 4K Y luego Despot Game Dije Juegazos O sea, soy fan De Despot Y dije Coño, un World Survival En el que tú eres el villano ¡Qué guapo! Pero... El movimiento Era tan horrible O sea, la babosa Estaba tan lenta O sea, tú tienes que comer daño Sí o sí ¿Vale? Y buscar todo el rato Las curaciones Porque te mueres O sea, te van haciendo daño Quieras o no Y las armas Las evoluciones Como en el Despot ¿Vale? Como a los personajes Tienes que conseguir Varios del mismo Para que evolucionen Entonces, visualmente Es bonito Es Despot Game Visualmente Hola, Draven ¿Dentro de cada tier Están ordenados? Sí Ah, bueno, no No, no No lo he ordenado En los tiers Podríamos hacerlo Y bueno Es un juego Que no tiene mucho Te pasas un par de runs Y Pero me decepcionó O sea, a mí Lo vago Que resultó este juego Porque es vago Para mí La definición De este juego Es vago Después de Despot Game Y Despotismo 4K Que son juegas reales Esto lo han hecho Para aprovechar La fórmula De los Old Survivors Lo aprovecharon totalmente Dijeron Mira, hazte un Old Survivor Que es lo que está vendiendo Y vamos a sacar El dinerito Ya está Este juego Podría haber sido Muchísimo más De lo que es Infinitamente más Y no les dio la puta gana Así que para mí Slime 3K ¿Vale? Ahí se va a quedar Y put ¿Qué viene ahora? Soulstone Survivors Mira, quedan poquitos señores Quedan 6 Quedan 11 juegos No están ordenados Por cierto Los puse aquí Y ya está Algunos sí los puse por delante Por ejemplo este Que no llega a ser bastante bueno Pero está cerca Lo puse ahí Pero no No están ordenados Para mí están todos al mismo nivel ¿Vale? Estos 5 gotis Para mí están Al mismo nivel todos Bueno, Crafty Quizá un poquito mejor que Protato Pero ya está Soulstone Soulstone Yo creo que es como el Rougenesia Es un juego Es un juego Perdón Es un World Survival Petadísimo de contenido Con un montón de secretos Y desbloqueos Un montón de progresión Diría que está al mismo nivel Que Rougenesia Y además tiene una mecánica Muy chula Y es que puedes bajar Los gráficos De los De los hechizos Para que no se vuelva Un puto caos visual Y eso mola Eso creo que no No lo han hecho muchos All Survivors Lo ha mejorado mucho Este juego Mira ese Ese No sé ni qué personaje es Me acuerdo que había Hay eventos En este juego suelen meter eventos Por temporadas Y hay eventos En plan por Navidad Hay un evento de Halloween Que tiene voces secretos Y cosas así Los mapas también tienen secretos Me acuerdo que para poder encontrar Un voce secreto Tienes que hacer como una especie De Como activar unos cristales O algo así Por orden Creo Cada voz te suelta un cristal De un color Y tienes que hacerlo Matar el voz Dentro de la placa De ese color Y por un orden concreto Y activas como un portal Nuevo Que te llevaba Un mapa secreto Donde estaba un voz secreto Esas cosas molan Esos detallitos ¿Sabes? Esas progresiones raras Ocultas Ahí me encantan Permanecen los círculos de runas Pero por colores ¿No? Y creo que En ciertos órdenes En plan Primero el amarillo Luego el verde Luego el azul Luego el morado Era como por órdenes Por orden La clase tiene su identidad El negro puede coger carne Para generar abominaciones El cazador cada que tiene Tiene que seguir unas señas Para invocar dinosaurios Que guapo eso Mira este es un boss Este es el boss oculto ¿Puede ser? Tienes un árbol de progresión Gigante Dios que grande Hostia Esto es tan grande Crastea y mejora Ah puedes mejorarte Los personajes Puedes craftearle armas O sea tú empiezas Con el arma básica Y la vas subiendo de tier ¿Sabes? ¿Ves? Tienes un montón de personajes Y para desbloquearlos Tienes que hacer ciertas cosas Por ejemplo Imagínate Para desbloquear a este tío Tienes que pasarte El mapa 4 En dificultad 10 Por ejemplo Para desbloquear a este Igual tienes que matar A 5 élites al mismo tiempo Etcétera ¿Vale? Al azar Pero los desbloqueas así Y luego cada personaje Tiene sus armas ¿Ves? Y cada arma pues empieza Con magias diferentes Y tienen modificadores diferentes Por ejemplo Yo quiero jugar Con el piromancer De invocación Pues te pones esta Esta mierda Que hace que invoques bichos Quiero jugar piromancer De fuego Pues te pones esta Por ejemplo ¿Sabes? Etcétera Estoy diciendo muy Entonces tienes estos cristales Que estos cristales Los sueltan Los enemigos En diferentes mapas Para conseguir el cristal púrpura Tienes que ir a tal mapa Y en ese mapa Te sueltan los cristales púrpura Los rojos Y así ¿Sabes? Y luego tienes sistema de loop Tú en este juego Creo que puedes hacer loops Cuando te pasas el mapa Me parece que Te van a elegir Como tres portales diferentes Un portal era Para acabar la run Otro portal creo que Era para subir la dificultad Y otro creo que Hacías un loop O algo No me acuerdo Algo así ¿Sabes? Entonces ibas subiendo la dificultad Y al subir la dificultad Conseguías más recompensas Y también para subirte Al árbol de talentos Tiene mucho contenido Es muy bonito Y visualmente Nunca te va a abrumar Porque hay una mecánica En las opciones de vídeo Y es reducir El nivel de detalle De las habilidades ¿Sabes? Porque tú cuando tienes Seis habilidades Estas seis de aquí abajo Y tienes mucho CDR Empiezas a spamearlas Y la pantalla Es un caos de partículas Entonces tú pones escape Reduces El nivel de detalle Y entonces Se ve mucho más claro todo Las habilidades no se ven tanto Pero Para ordenadores Con menos potencia Y para no Agobiarte visualmente Está muy guapo Es muy buen juego Y lo están actualizando Todo el rato Yo no sé ni cuántos Updates le han metido Mira, metió Wukong aquí Mira, el puto Wukong Un nuevo comienzo Sé que metieron un parche Hace poco Que no gustó a la comunidad Y tuvieron que revertirlo Pero ese parche No sé de qué era Porque estoy bastante fuera El juego ¿Vale? Diría que fue este ¿No? No Hubo un parche ¿Cuál fue? Mira, update reverted ¿Ves? A new beginning O sea, esta gente Escucha a la comunidad Eso es bueno Fue este, ¿no? Mira A new beginning Metieron este parche Que cambiaba el juego Totalmente Y luego tuvieron que revertirlo Porque a la gente no le gustó Y dijeron Vamos a revertirlo Porque a la gente No le ha gustado Vamos a averiguar por qué Le preguntaron a la gente Y dijeron Vale, vamos a aprender Vamos a volver a hacerlo Mejor Y más adelante Lo volvemos a poner ¿Sabes? Eso está guay, tío Está muy bien Que escuches a tu comunidad Y digas A ver, esto no ha gustado Pues vamos Lo quitamos Y lo hacemos mejor Tiene mucho mérito Encima era un update brutal Supuestamente cambiaba muchas cosas Cambiaba un montón de cosas De mecánicas y demás Pero no gustó a la gente No sé por qué Porque yo no lo jugué Y un par de días después Esto fue un 28 de marzo Y... Mira, 30 de marzo Dos días después Dijeron Adiós No le gustó a la gente Lo quitamos ¿Sabes? Y dice, vale Aprendemos y lo mejoramos En el futuro Tiene demo el juego ¿Puedes jugarlo con demo? Publicar reseña No sé si tiene demo Rogues Soulstone ¿Qué cojones es esto? Ah, me acuerdo de este ¡Ey! Un roguelike Del Soulstone Esto lo jugué yo, ¿no? En su momento Ah, prólogo Cierto, cierto Mira Ah, el prólogo Aquí está Mira Tenéis el prólogo Gratuito Te voy a poner en la biblioteca Así tengo un juego más Si lo queréis probar Tenéis una demo ¿Vale? Y si no Pues mira El juego te vale 10 euritos Que si lo buscas más barato Por internet Pues Igual te lo encuentras Entonces para mí Este juego es un bastante bueno De hecho A la altura de Rogue Genesia O sea Para mí son muy parecidos Estos dos Realmente Muy buen juego, tío Muy, muy, muy buen juego Recomendado El problema fue Que cambiaron armas y habilidades Sí, es que no sé Estoy bastante fuera del juego Lo he jugado mucho, creo A ver ¿Cuánto lo he jugado? 10 horas A ver, tampoco lo he jugado tanto Le he jugado 11 horitas al juego casi Pero sí que A mí me ha gustado mucho El Soulstone De vez en cuando Siempre me lo reinstalo Y me echo un par de runes ¿Cuál es el primero mejor que Brotato? ¡Epa! Estoy abriendo cosas que no debo Eh ¿Qué abrí aquí? Ahora abrí Abrí los documentos Uy, te imaginas Que abro aquí cosas que no debo Crafty Survivors Luego hacemos un repaso ¿Vale? Cuando acabemos Hacemos un repaso Leak Eh Spielbook Demon Slayer De este ni me acuerdo A ver Spielbook Demon Slayer Ah, creo que era un Vampire genérico, ¿no? Bonito pixel art Y poco más Sí, creo que es un Vampire wannabe Genérico Sí, literal Ah, bueno Tiene algún sistema De dificultades Mira, aquí parece como Vas añadiendo cosas Y aumenta la dificultad Crea tu desafío A ver el no Tengo no por en mi ordenador ¿Para qué quiero no por en mi ordenador Teniendo internet? Spielbook Demon Slayer Creo que es un juego Sin mucha pena ni gloria Lo pondría en... No lo pondría en Pati Pero creo que un try poco más ¿Sabes? No merece mucho más Fíjate que ni me acordaba Spirit Hunters Spirit Hunters Spirit Hunters Yo lo pondría en No está mal Ah, bueno Por aquí atrás Spirit Hunters Me recuerda mucho ¿Cómo se escribió? Spirit, coño Son gilipollas Spirit Hunters Me recuerda un montón Al Nordic Ashes O sea, Spirit Hunters Me recuerda un montón Al Nordic Ashes Pero me gusta mucho más Nordic Ashes De hecho, si me dijese Que es de los mismos creadores Te diría Te creo Tiene un apartado visual Muy único Un gameplay Un poquito tosco Que va evolucionando A medida que mejoras A los personajes Con sus diferentes árboles De talentos Lo único malo De estos juegos Es que empiezas Muy por detrás O sea, empieza El personaje se mueve Muy lento Hace muy poco daño Te cuesta mucho Pasarte las diferentes fases Pero claro Para rejugar 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 E ir mejorando el árbol Cuando vas mejorando el árbol Vas notando Que progresas más fácil ¿Sabes? Como debería ser realmente Pero claro Tu primera run Nunca te la puedes pasar completa Tienes que jugar varias Hasta poder pasarte la primera Te puede llegar a frustrar Pero claro Cuanto más avanzas Avanzas aún más rápido ¿Sabes? Tiene muchas fases Con varios niveles de dificultad Varios personajes Con diferentes armas iniciales Tiene mucha personalidad Hay voces finales Entonces Creo que es un buen juego Tío No bastante bueno Pero sí que lo pondría Por ejemplo Delante de Scarlet Tower Me gusta mucho más Que Scarlet Tower Spirit Hunter Yo creo que lo pondrían Bastante bueno Creo que es un juego Que te puede dar Muchísimas horas Creo que es bastante bueno Es recomendable O sea Sería uno de esos más Que yo diría Cómpratelo Vale 8 euritos Tiene 100 logros Por lo cual Si eres complicionista Lo vas a gozar Tiene un montón de progresión Que te va a llevar Mucho tiempo conseguir Varios personajes Etcétera Creo que es un juego Bastante bueno No innova mucho Porque la mecánica es sencilla No innova casi nada Pero sí que Te lo puedes meter Por el orto fácilmente ¿Vale? No es caro Antes costaba como 3 euros Hombre Seguramente costaba 3 euros En el Early Access ¿No? No sé si ha salido ya La 1.0 No veo noticias aquí 8 euritos Está bien tío Ok Sí Tiene un arte muy único Muy suyo Está bien Survivors of the Dawn Creo que Survivors of the Dawn Es un patir de manual A ver Survivors of the Dawn 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 Esto era Esto es un All Survivor De manual, vale, aquí te van a venir Ciento y la madre de bichos a la vez Te van a rodear completamente Pero no hay nada más No hay nada más que hacer en el mapa, vale Esperar al minuto 30 Vas bostezando muchísimo a lo largo de la run Hasta que llegan enemigos cada vez más grandes Te viene un boss Y ya está Y visualmente es, creo que es un real Esta mierda, no sé si será Unity A mí me parece bastante feo Genérico, sin más, los enemigos Parece que sean como Piezas de Warhammer sin pintar A mí no me gusta Y no sé si tenga algo de progresión Me parece feo de cojones, me parece aburrido Te echabas una run y no querías jugar más Porque eran largas en las que no había nada que hacer Estabas literalmente quieto en el escenario Matando bichos que te venían así Hasta que te venía el boss final Y no había nada más que hacer y eran 20 minutos que estabas bostezando Y a mí este rollo, tío De gráficos ultra nuevos No sé qué Unreal Engine 5 Métetelo por el culo A mí es que no me gusta No me gusta, ¿vale? A mí cuando pillas el Unreal Engine 5 Y no me haces un triple A al estilo No sé, tío El Vanishers, por ejemplo No No me gustan los juegos indie hechos en Unreal Queda raro, queda feo Es como si estuviese hecho todo con los assets básicos Que te trae el propio programa O sea, no me... Mira esto, tío Y luego, no sé, era un... Bueno, tenías un... Eran diferentes niveles Vale, es verdad Tenías un nivel Que era igual dos minutos Luego el siguiente nivel otros dos minutos No No, este juego es un patí para mí El Submails of the Dawn Me valió para un vídeo Lo desinstalé Y ahí se quedó Swarm Grinder Como he hecho sin cariño, ¿no? Igual con cariño está Pero entiendo lo que quieres decir ¿Sabes? No sé Swarm Grinder Este juego está bastante... Bueno, es un juego que está... No está mal De hecho salió la 1.0 hace poco Swarm Grinder, señores Este juego salió la 1.0 hace... 22 de abril de 2024 Mayormente positivas A mí este juego me gustó mucho su planteamiento Un montón, ¿eh? Es un juego que combina El minado Con el Lord Survivor, ¿sabes? O sea, a ti te sueltan aquí Y tienes que ir como Extrayendo recursos De diferentes zonas Y sobreviviendo A los huevetes que vas abriendo Porque tú O sea, no es que los enemigos Vengan de la nada Como casi todos los Lord Survivor Sino que aquí Es un mundo alienígena Que está lleno de huevos, ¿vale? Y tú, para poder extraer Los recursos De las zonas que tienes que extraer Y poder conseguir reliquias y tal Tienes que abrir esos huevos, ¿vale? Cuando te acercas a ellos Eclosionan Entonces el juego O la partida Progresa al nivel Que tú quieras que progrese ¿Entiendes? Tú tienes que avanzar Y romper huevetes Para sacar bichos De esos bichos Que tengan experiencia Y de ahí puedes extraer recursos Está la 1.0 ya Los personajes son bastante distintos Hay un montón de mejoras chulas Hay buena progresión Es un juego muy original En su planteamiento Es difícil fedearse en este juego ¿Tienes el control? Sí, puedes disparar a tu manera Aquí tienes un buen control del personaje De hecho tienes un sistema De sobrecalentamiento Que no te deja llevarte Todas las armas que consigas ¿Vale? En los Lord Survivor Tú puedes llenarte de armas Todas las que te permita el juego Y maxiarlas Aquí no Aquí tienes un nivel de calentamiento Que es el combustible ¿Vale? Cuantas más armas tienes Más combustible gastas Mira ¿Veis? 6 combustibles por segundo Tú tienes una barrita de combustible Que es esta Cuando vas pillando combustible La puedes sobrecargar Y si la sobrecargas Atacas más rápido Pero si la dejas bajar Atacas más lento Y te mueves más lento Y creo que empiezas a sufrir Incluso daño Entonces tienes que tener cuidado De cuántas armas pillas Para no subir mucho El nivel de combustible ¿Sabes? Entonces eso te limita mucho El poder de la run Te limita mucho también La build Te limita Te reduce tu poder Para que no estés tan fedeado ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes que mantener Un equilibrio Entre los objetos pasivos Y las armas activas Hay bosses, evidentemente Es un buen juego Ha salido en la 1.0 Ya hace poquito Mira, aquí está Full release Out now Salió hace muy poquito Que te trae No sé si Unos cuantos mapas más Enemigos Personajes Mira, hotfix y tal Lo van mejorando cada día Tiene 31 locos Los logros no son muchos ¿Y te vale cuánto? 8 euritos Está bien Yo este juego Lo pondría No en bastante bueno Pero no está mal ¿Sabes? No está mal Sería de los recomendados también Yo todos estos Mira, de GOTY Bastante bueno Los recomendaría siempre O sea, cómpratelos Estos sin dudar Cómpratelos Los no están mal Cómpratelos Si los vengo Si los vengo en ofertilla ¿Sabes? En plan de 8 euritos Si los vengas a 5 o a 6 euros Cómpratelos Los de trae y poco más Te los dejo a tu criterio Y los para ti Ni con tu dinero ¿Sabes? Vale, queda la última línea Ya de juego, señores Quedan 6 títulos Van para el survival Lo dejamos para el final Vale, Talented Talented Creo que era Un no está mal ¿No? ¿Os acordáis de Talented? Talented No le va a entrar por los ojos A mucha gente Tres euritos Talented Más que un World Survivor Yo creo que un Tower Defense Vale, no sé si catalogarlo Como World Survivor Igual es más un Tower Defense No sé, igual ¿Esto es un World Survivor O un Tower Defense? Porque este juego No te mueve Bajo ningún concepto Es una mezcla ¿No? Vale, el juego Se basa principalmente En defender este punto central Bueno, defenderte a ti Tú estás aquí en el centro No puedes moverte Y te vienen enemigos Tanto por arriba Por la izquierda Por todos los lados ¿Vale? Y tienes que ir atacando Y tal Los enemigos te sueltan Experiencias Si no me equivoco Y subías de nivel Y mejorabas las cosas Te volvías más fuerte Tenías un árbol de talento Un multiplicador de combo Era muy divertido, tío Los World Survivor Son Tower Defense Pero se mueven ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Sí? Tío, a mí este juego Me visió un montón Además, tienes buena progresión Tienes 25 niveles de dificultad La maestría Creo que eran las dificultades ¿No? A ver Tower Defense Como tal, no Pero entiendo lo que quiere decir ¿Sabes? Un Tower Defense Es Kingdom Rush Pero Entiendo lo de que Eres una torre que se mueve Lo entiendo ¿Sabes? Tiene diferentes personajes Cada uno distintos Pero no sé si es un World Survivor Tío Tampoco pone aquí Tower Defense Bueno, lluvia de balas Roguelike Mata marcianos Hostia, no sé si esto es un World Survivor Tío Igual deberíamos quitarlo De la ecuación, eh Igual deberíamos quitarlo Porque es que No sé si es un World Survivor Sí Visualmente Se parece bastante A los Pokémon De De las primeras generaciones Tío Este no es un World Survivor ¿Verdad? Vamos a editar esto Ah, bueno, no Ya lo dejo así Vamos a poner talent Aquí abajo Ya estaría No, no es un World Survivor Realmente Vampire Hunter Uh, Vampire Hunter No está mal ¿Conoceis el Vampire Hunters? Este juego recibió Un rework hace poco Eh... Vampire... ¿Dónde está? Vampire Hunters Este juego muere un montón Es como un Boomer Shooter Rollo Doom De hecho, el logotipo Imita mucho a Doom Esto es un World Survivor En primera persona Muy loco Vale, al principio Era un juego pasillero ¿Vale? En el que era un pasillo recto Y tenías que A medida que avanzabas Aparecían enemigos O sea, si tú te quedas quieto No aparecían enemigos Si avanzabas Aparecían enemigos Pero claro Había como una especie de máquina Que te perseguía Y te obligaba a avanzar ¿No? Entonces, cada vez llegabas más lejos Porque los enemigos eran más fuertes Y te costaba más Morías Y con lo que conseguías en la run Mejorabas Daño, etcétera, etcétera Pero era un pasillo recto Era como un... No sé, tío Un... Una línea recta de juego Pero lo reworkaron Y lo hicieron más libre Más Doom Más FPS ¿Sabes? Todo esto son las armas Que vas consiguiendo ¿Qué pasa? Daido Entonces, está muy guapo, tío Empiezas con un arma Y luego Pues consigues otra Y otra Y se va como llenando La pantalla de armas Es muy divertido ¿Ves? Y luego lo mismo Tiene pues un árbol de progresión Es difícil completar una run Es muy difícil Los bosses son muy jodidos Los élites también Pero es uno Survivor Distinto al ser ya FPS ¿Sabes? Al ser First Person Shooter Está guapo Que es una putada Porque no ves lo que tienes atrás A lo mejor Survivor Tienes que controlar muy bien Todo a tu alrededor Aquí no ves lo que tienes detrás Pero bueno Eso le da un desafío mayor A mí me gusta, tío Me gusta mucho este juego Hostia, vaya pedazo de boss Nunca Yo nunca he llegado ahí Guau Estos bosses nunca los he visto, tío Es que yo creo que no me he pasado El primer mapa nunca Mapa de Hunters Este juego No se instale a la 1.0 Puede ser Nuevo mapa Minimapa 19 armas ¿Yo cuántas horas le he hecho a este juego? No muchas, ¿no? Vale Tres horas Casi No me pasé nunca El primer mapa O sea, en tres horas Nunca fui capaz De terminarme el primer mapa Era muy complicado Es difícil Porque tienes que morir mucho Y al morir Pues mejoras, ¿no? Consigues un poquito más de daño Etcétera, lo típico O empiezas con dos armas En lugar de una Y luego mejoras Y empiezas con tres armas Y eso es un factor diferenciador ¿Sabes? Tú cuando empiezas con un arma Igual llegas hasta la oleada 13 Pero cuando empiezas con dos armas Igual llegas ya con la oleada 15 Porque, joder Tienes ese boost inicial, ¿no? Y poquito a poco Con cada run nueva Llegas un poquito más lejos Y te picas Un boss Cuando llegas a un boss Y dices ¡Hostia, un boss! Pero después de un boss Te viene otro más Y así la run sigue Y los enemigos cada vez Son más fuertes Tienen más vida Los élites son más tochos Te vienen más enemigos Te pillan por la espalda Y te revientan Entonces es un juego Que ha pasado bastante desapercibido Pero es muy divertido, tío Y al ser FPS La jugabilidad es Diez veces mayor A la de un North Survivor convencional ¿Sabes? Que te mueves con WSD Para arriba, para abajo Para los lados Y ya está Aquí pues utilizas ya el ratón Y está bastante divertido Yo este juego Lo pondría No bastante bueno Pero sí que lo pondría No está mal alto ¿Sabes? Es muy divertido Me gusta más que Scarlet Tower Yo creo que este North Survivor Perdón, esta lista se va a definir Como me gusta más que Scarlet Tower Le tengo como Amor-odio al puto Scarlet Vale, Vampire está bien ¡Hostias! La joya de la corona, señores La joya de la corona Vampire Survivors Lo voy a dejar de último Lo voy a dejar de último Porque aquí yo creo que va a haber polémica Yo creo que con el Vampire Va a haber polémica Así que lo voy a dejar de último Wanted Shadows ¿Qué juego es ese? Wanted Shadows 1.50 este juego ¿Cómo que 1.50? Voy a dejarlo para el final, señores Lo voy a dejar para el final El Vampire Y hablamos un poquito, ¿vale? Yo quizá tenga un criterio muy distinto Al vuestro con el Vampire Este juego Este juego era un pati No tenía nada Este juego creo que no tenía ni progresión Ni nada Mayormente positivas No me acuerdo Yo este lo jugué hace unos cuantos meses Pero no tenía absolutamente Nada relevante este juego 1.50 euro Este juego es para ti Vale El X Invader Sí que estaba guapo, ¿eh? Se ve chido Hazme caso que Para ti Hombre, si lo ves por un euro Si quieres, píatelo Pero yo me jugué una run Y no quería jugar más No, feo no es O sea, no lo jugo por lo feo Lo jugo porque el juego no tenía nada Nada Te metías en la run Te la terminabas Y es como Venga, gracias por jugar El X Invader Sí que estaba chulo, ¿eh? Mira, Pedro tiene razón Con el Vampire poca polémica De no ser porque no te guste Igual será tu opinión Y es tu tier list finalmente Ya, pero bueno La gente se toma las cosas a lo personal También, ¿eh? Yo al principio de la tier list Dije Esta es mi tier list Esta es mi opinión No tiene que coincidir con la tuya Y yo creo que con el Vampire Posiblemente tenga yo una opinión Muy distinta a la de mucha gente ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada Ahora lo vemos Este juego está muy guay Los personajes son muy únicos Los bosses tienen mucha personalidad Y muchas mecánicas Era difícil Porque es un Bullet Hell Más allá de un World Survivor ¿Boff? Spongy Bomb Pero bueno No, no me gustaba por esto Por lo que pensáis No me gustaba por eso El juego estaba guapo Que Pikachu este raro Tiene mucha personalidad Es muy bonito Tiene buenas mecánicas Los bosses tienen Bastante desafío Es un buen juego ¿Vale? No es un No es tan Perdón No es un bastante bueno Pero es un no está mal Ese juego está bastante bien Y además Te vale muy poquito 5 pavetes Tiene 18 logros Mira, para echarle un par de vicios Yo me he hecho hora y media Y lo dropeé Porque tiene que jugar otras cosas ¿Sabes? Pero está guapo, tío Lástima que está en inglés solo Inglés, coreano, chino y portugués Vale, es un juego otaku No, este juego está guapo A ser de caso Más allá de los memes Con las pechugonas Este juego mola A ser de caso Es un juego muy divertido No llega el Boss 2 No, no fue por eso Yo me tilté Porque era difícil Me acuerdo que me tilté Porque era difícil Pero yo cuando me tilté Porque es difícil Me pico y me dan ganas De seguir jugando ¿Sabes? Simplemente lo dropeé Porque tiene otras cosas que jugar Sin más Pero está guapo En ese caso Está muy bien ¿Qué queda por aquí? Yet another zombie survivor Eh, estos dos son muy buenos ¿No? Ya está Solo quedan estos dos Porque el talento Nos hemos confundido Y lo hemos puesto en el survivor Cuando no lo es Yet another zombie survivor A mí este juego Me dio una cantidad de horas Bueno No tantas, ¿no? O 20 o así O no Igual no llega a 20 O sí Ah, mira 20 horas justas Casi 19 horas y media Este juego Lo exprimí tanto Porque gustaba En el canal Me subí a vídeo diario De esto Aparte Me encantaba Creo que es un buen juego Es bastante bueno ¿Ves? Por ejemplo Ese sí toma un poco Lo que es el Unreal O el Unity O no sé Yo diría que Unreal Pero lo hace bien Es bonito de ver No parece genérico Este juego mola Porque No vas solo Sino que tienes un squad De tres personajes Y cada personaje es diferente Y hace sinergia Y tienen sinergias entre ellos Y hay muchas cosas Que hacer en el mapa Rescatas personajes O sea Rescatas como supervivientes Consigues cofres también Hay un montón de power-ups Por el mapa Los bosses te obligan A moverte un montón Este boss está bastante guapo Es un vicio Y el de no del zombie Es un juegazo Y las armas van evolucionando Bastante Bueno Eso lo vas desbloqueando Que las armas evolucionen Cada vez más Está muy guapo Tiene mucho contenido Tiene Tiene un par de mapas Bastante No sé si tiene ya Tres o cuatro mapas Cada personaje es distinto Y te puedes conseguir Pues Las squads Son distintas ¿Sabes? Tú te puedes hacer Una squad de Por ejemplo Ingenier La arquera Con el Swat Con el De los explosivos Y te funciona Para X mapa O con X build Luego que si Con el ninja Con el eléctrico Con tal Está guapo tío La cúpula era la polla Y mira Está la médico Faltan tres personajes más Este es el mapa de arena Creo que fue el último mapa Que pusieron El desierto este La horda evoluciona Tiene un modo infinito Que era la hostia Yo me he hecho una de vicio En los modos infinitos Donde los enemigos Vayan evolucionando Súper rápido Entonces este juego Está guay tío Este juego está bastante bien Yo lo pondría bastante bueno Porque es un juego Bastante bueno Y además ¿Cuánto te cuesta? Diez euritos Bueno Te lo puedes encontrar En descuento En algún lado Y logros ¿Cuántos tiene? 101 logros ¿Yo cuántos me saqué? 56 Me acuerdo Vale La mitad Tiene un montón de logros Tiene reliquias Y tal Está guapo tío Pues Señores Vampire Survivors A ver El juego que Empezó la revolución De los horserbivors Este juego lo empezó todo Dopamina Simulator Así que Con Vampire Survivors Es complicado tío Cooperativo Tiene ahora Es que con un survival Es que con este juego Es muy complicado tío ¿Por dónde empiezo tío? Es que ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto tío? Es que A ver Vampire Survivors ¿Cómo lo evalúas A día de hoy? Es el juego que empezó La revolución De los horserbivors Quizá no es el primero Horserbivors No es que es el primero Horserbivors Me suena la polla ¿Vale? Es el juego que empezó El género La revolución De los horserbivors Entonces Lo evalúas como tal Como si fuese Un Oscar honorífico A la trayectoria O lo defines O perdón Lo calificas Por cómo está la fórmula A día de hoy ¿Vale? Por cómo ha evolucionado A día de hoy La fórmula Es un juego ya víctima De lo que era ¿Vale? Era un horserbivor puro y duro Como dice ahí Un simulador de dopamina Que Tú ves números Ves bichos Ves Purpurina Y Te sube la felicidad ¿Vale? Te vicias Quieres Más mapas Más personajes Más todo Pero la jugabilidad Es lo que es WSD No tiene nada Y quedarte así ¿Vale? Yo muchas partidas De Lord Survivor Me he quedado así Al minuto 9 Tengo Todas las evoluciones Todo maxeado Y estoy así Esperando hasta el puto Minuto 30 Que es aburridísimo Que sé que han metido El modo rápido Sé que hay mapas Ahora han reducido El tiempo en ciertos mapas Y tal Pero en esencia Vampire Survivor Eran 30 minutazos Así ¿Sabes? Entonces Si tengo que evaluarlo Por eso, tío Le he metido 50 horas 38 le he metido Si tengo que evaluarlo Por eso Pierde ¿Sabes? Si tengo que evaluarlo Por como es la fórmula A día de hoy No puedo ponerlo en GOTY ¿Sabes? Si yo tendría Si este juego sale hoy ¿Vale? Si Vampire Survivor Saliese a día de hoy Para mí sería Aún no está mal Sin más Porque tiene mucho contenido Ese es un simulador de dopamina Mucho colorín Muchos personajes Muchos desbloqueos Muchos mapas Pero en esencia es Ver purpurina Y quedarte así ¿Sabes? Pero es que Eso es el juego Que empezó todo ¿Sabes? Es el juego En el que todos se fijaron Entonces No sé, tío Claro Le han ido metiendo cosas ¿No? Lo del mapa reverse Lo del tiempo Va al doble de rápido Y esas cosas Ayudan mucho Pero en esencia Es lo mismo Claro, exactamente Él empezó todo Pero es su propia ¿Sabes lo que dice Mark Lab? Es su propia soga Es víctima De lo que fue Y no sé si Los DLCs actuales Como el de Contra Y tal Han añadido algo nuevo O sea No sé si el DLC Que he metido hoy Este, el de Operation Guns Que es el de Contra Ha metido algo nuevo O es lo mismo ¿Cómo jugarías el Rogue Si tuvieras que hacerlo Día de hoy? El Rogue ¿Cuál es el Rogue? El Rogue Genesia O what? Esto es lo mismo, ¿no? Es que es lo mismo El Rogue Legacy Bueno, pero Eso ya lo veremos Cuando vengan los Rogue Lights ¿No? Pero es que te digo una cosa Cuando la gente me pregunta Oye, ¿con qué Or Survivor Puedo empezar? Es que te digo el Vampire ¿Sabes? También es un punto a favor Es que el Vampire Survivor Es bueno para iniciarte Porque si tú no sabes nada De Vampires De Or Survivors Y quieres empezarte Por uno No deberías empezar Por Crafting Ni por Death Boss Dying Ni Halls of Torment O empieza con ellos Si te da la puta gana Pero es que deberías empezar Por Vampire ¿Sabes? Si tú me preguntas a mí Yo te diría Empieza por el Vampire Porque el Vampire De verdad O sea Yo le he echado 40 horas Pocasón No puedo decir que no me guste el juego Porque es que le he echado 40 horas No puedo mentir ¿Sabes? Es cierto que Joder El juego a día de hoy Jugablemente Palidece En torno a los demás ¿Sabes? Es que no puedo compararlo Con Deathmose Die Deathmose Die salió en 2024 Después de otros Mil Or Survivors Con el que se han fijado Y han dicho Vale, esto está hecho mal Esto lo hago mejor Esto lo hago mejor Aquí mejoro la fórmula Esto lo hago diferente Vampire Survivors Estuvo a cojones de decir Voy a hacer un juego feo De cojones Retro Que no le va a gustar a nadie Y mira Lo han petado tío Han creado un género ¿Sabes? Y es un juego Con el que mola iniciarte ¿Sabes? Si tú tienes que empezar El Call of Survivors Empieza con el Vampire Y luego vas a disfrutar Todos los demás Si tú empiezas Con el Deathmose Die Y luego vas al Vampire Seguramente no disfrutes el Vampire Y te pierdas un montón De otros Call of Survivors ¿Sabes? 20 minutos Está por aquí abajo Aquí No está mal Brotato sería Goti Por los mods El Vanilla es muy simple Bueno, pero eso es un punto de favor Que tenga mods Los mods son gratis ¿Sabes? Si los demás tuvieran mods Juegan en la misma Tienen las mismas posibilidades De tener mods Igual que el Brotato Y el Brotato sin mods Sigue siendo muy buen juego Tiene un montón de contenido Ahora va a salir un DLC nuevo Y la esencia jugabilística Es la misma Jugabilística La jugabilidad es la misma Con mods o sin mods Entonces, sí, tío Yo pensaba, de verdad Antes de hacer la lista Yo dije, a ver El Vampire Survivor Si yo lo califico Por lo que es ahora la fórmula Es que yo lo pondría aquí Y no está mal ¿Sabes? Eso es porque no está mal Porque tú pillas este juego Sin conocer de nada Los Old Survivor Y te metes en el Vampire Y dices Bueno, está bien ¿Vale? Me quedo así en el mapa Mato bichos Pero también esa fórmula mola Esa fórmula es divertida ¿Sabes? No te pide No te exige Los juegas sencillos Los juegas con una mano Los juegas mientras ves un stream Los juegas mientras cagas ¿Sabes? Y eso te es suficiente Y tiene un montón de logros Y un montón de cosas Que te pican a jugar más Y está bien ¿Sabes? No necesitas más Es un juego sencillo Es un juego que no te exige ¿Sabes? Hábil para todo el mundo Si empiezas con él Luego vas evolucionando A más y más y más Y descubres nuevas fórmulas Si empiezas arriba Y vas para atrás No lo vas a disfrutar Yo creo Es el padre, tío ¿Está para células? Sí El Vampire Sublime Está para calculadora ya Y sí Además tiene un montón de secretos Y eso también mola Porque no solo es la jugabilidad Yo creo que es todo lo que ofrece ¿No? La progresión Los secretos Todos los desbloqueos Los personajes Los personajes secretos Todos los modos de juego Que tiene Entonces está guapo, tío La verdad Vampire Sublime es un goti No puedo evaluarlo únicamente Por lo que es jugablemente Es mucho más Es un conjunto de todo Hay juegos que no valen la pena Estos de aquí abajo de Pati No valen la pena La verdad Para mí no valen absolutamente la pena Los de un try Si te los quieres comprar Gastándote un euro Pues igual le echas un par de tries O le sacas los logros Y los dejas ahí tirados Los de no están mal Si los ves en descuento Te los recomendaría a todos Los bastante buenos Te recomendaría que los comprases Todos en algún momento ¿Vale? Porque te van a dar un montón de horas Y un montón de vicio Y los goti son must O sea Estos siete juegos de aquí Estos seis juegos de aquí Son un must Son lo mejor del género Para mí Mi top seis Mi top cinco Mi top cinco sería Death Must Die Brotato El... No sé si el Halls of... Sí, Halls of Torment Crafty Deep Rock Y Vampire ¿Sabes? En este orden Para mí Death Must Die Es el mejor survival que hay Para mí ¿Vale? Me parece que es el que hace Todo perfecto Hasta ahora No sé si habrá una fórmula mejor En el futuro Brotato Es la hostia Es que es súper divertido Para jugar solo Es súper divertido Para streamearlo Es súper divertido Para hacer desafíos Es súper divertido Para jugar con mods Es súper divertido Para crear contenido Es la hostia Halls of Torment Me parece súper único Súper especial Con una personalidad bestial Mucho contenido Muy guapo El Crafty Tiene los mejores personajes De un World Survivor ¿Vale? Si alguien tiene curiosidad Por el Crafty Buscadlo ¿Vale? Porque Crafty Survivor Es el juego Que tiene mejores personajes Del juego De todos estos Y cuando me refiero A mejores personajes Es que la personalización De esos personajes Y cómo están construidos Y sus habilidades Me parece lo mejor Es impresionante Los personajes de este juego Luego su Jugabilidad O luego su progresión Puede palidecer Con respecto a otros Pero de verdad Los personajes del Crafty Son lo mejor que he visto Un World Survivor El Deep Rock Galactic Tiene una fórmula jugable Muy divertida Y muy Muy adelantada Y luego el Vampire Pues es el padre De todos Tío Y aquí tienes una cantidad De horas que te vas A volver loco Los de aquí abajo Ni con vuestro dinero ¿Vale? Entonces Mi Top 6 Sería este de aquí arriba Bueno Top 5 En mi Top 5 Yo no metería el Vampire ¿Vale? Eso sí que os lo digo Mi Top 5 Yo no metería Vampire Yo lo dejaría afuera Pero dentro De los mejores ¿Vale? Ese es mi Top 5 Luego los bastante buenos Repito Los compraría todos De hecho el Holocure Es gratis No se falta ni que lo compréis Todos estos Compradlos en algún momento Porque son la hostia Los de no están mal Si los pilláis en descuentillo De puta madre Los de un try más Ahora te el dinero Pero si quieres gastar Adelante Te va a dar para una tarde Y los de pa' ti Ni con tu dinero Esos Huid de estos ¿Vale? Vas a perder vuestro tiempo Y vas a perder Vuestro dinero Perdón Y esa es mi tier list Caballeros No, no hay tier list De Roguelikes Básicamente porque Hacer una tier list De Roguelikes Nos llevaría Igual Un stream de 8 horas Hostia Un stream de Roguelikes Que barbaridad Primero Hacer una tier list De Roguelikes ¿Cuántos títulos hay? 500 ¿Cuántos he jugado? 1000 Y luego Hablar de todos ellos Igual sería un stream De 8 horas Que no lo descarto No lo descarto Lo que pasa es que Tendríamos que hacer criba Yo no podría hacer una tier list De 500 títulos Sería una locura Sería una locura Tendríamos que ir rápido Incluso A ver, lo que podríamos hacer Con una tier list De Roguelikes Es ir rápido En plan de Este aquí Este aquí Este, bueno No sé cuánto Tiene esto Lo otro Este aquí Este no es tan bueno Este aquí Habría que ir rápido Tío Y luego pararnos a hablar Únicamente de los de arriba Y de los de más abajo Porque son tan malos ¿Sabes? Ay, mi naricita Hola, Kioshi Bueno, señores Mi tier list Para el que me la pidió He tardado bastante En hacer una tier list De Or Survivor Pero ya la tenéis ¿Vale? Espero que os sirva de ayuda Espero que os motive Un poquito a A descubrir juegos Si compráis alguno Aquí arriba Me lo agradeceréis Si compráis alguno De los de aquí abajo No quiero lloros ¿La subo a algún sitio? Sí, la publicaré En el vídeo de mañana Esto lo subiré Mañana a YouTube Y os dejaré El tier list En la descripción ¿Vale? Así que dejad Un pedazo de like Señores Voy a cerrar por aquí El vídeo Gracias por acompañarme Gracias por haberme ayudado A hacer esta tier list Espero que os haya gustado Y Los de abajo Foto y blacklist Esto ni los miréis ¿Vale? A ver si los jugáis Pues bueno Ya vosotros No os va a dar Un derrame cerebral Pero vamos Vais a perder vuestro tiempo ¿Qué hacemos ahora? Hay que decidirlo Vente a Twitch Chao